Campo Azul presenta 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 estamos hasta en Radio Fórmula siete noventa AM, imagínense nada más, y síganos porque estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, en vivo, totalmente para todo nuestro público de Arriba Corazones, en Radio Fórmula siete noventa AM. Y les recuerdo también que sábados y domingos tenemos programa para todo nuestro hermoso público, y transmitimos en vivo en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en nuestra página web, también tenemos para ustedes en podcast, en iTunes, también, y en Spotify, para que nos sigan, estamos subiendo para todo nuestro hermoso público las principales entrevistas, y ya pueden escuchar ustedes el programa completísimo, en fin, denos su opinión, hagan sus preguntas, sugerencias, peticiones, y demás, eso es bien importante. Eso, Ceci, sí, si alguien por ahí tiene algo que celebrar, si tienes alguna duda, ¿por qué no también, Ceci, si te interesaría algún tema en específico, que nos mandes un mensajito, que te pongas en contacto con nosotros, y nos digas, gente de Arriba Corazones, yo quiero saber específicamente de este tema, nosotros nos damos a la tarea de buscarte a alguien para traértelo, y darte todo lo que tú necesitas, lo que sea, estamos aquí para ustedes, quiero que sepan que esta es su casa, y pues bueno, Arriba Corazones es de todos ustedes. Y sobre todo las redes sociales, que nos sigan, porque siempre vamos a estar en vivo, nunca nos vamos a separar de las redes sociales, y estaremos en vivo para todo nuestro hermoso público. Y bueno, pues saludamos a la doctora Berta, ¿cómo está doctora Berta? Bienvenida, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, una primera vez. Muchas gracias, Ceci, muchas gracias a tu amable audiencia, bueno, pues estamos aquí en un jueves más, en donde vamos a tocar el tazón, el tazón es un, es una manera de recibir energía para todo este mes, y aparte, empiecen a llamar, porque empezamos también a dar la lectura de todo el mes de junio de las runas. Así que, dejen su nombre, y con mucho gusto le podemos decir, qué es lo que les depara el mes de junio, por medio de este oráculo, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, vamos por partes. En la sección de herbolaria vamos a tener, con la doctora Berta, el día de hoy, el tazón de cuarzo, ¿sí? Sí. Vamos a a llevar a cabo el tazón de cuarzo, ahorita nos va a explicar cuando entremos para nuestro público de Radio Fórmula 790, que hoy, en este mes de julio, les va a tocar ya el tazón de cuarzo. Así es. Tenemos las runas también, para que en estos momentos hagan sus preguntas, ¿cómo me va a ir en este mes de julio? ¿Cómo voy a cerrar el año? Eh, si me van a dar el trabajo, ¿qué es lo que espero yo en este año? Y con todo gusto, la doctora Berta les va a dar la respuesta con respecto a las runas. Entonces tenemos el tazón de cuarzo y tenemos las runas. A participar aquí al treinta y tres treinta once cero seis y diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Vamos a felicitar hoy a todo nuestro hermoso público que cumpleaños, algún aniversario importante que celebrar este día. ¿Tienes algún cumpleañero el día de hoy? Cumpleañeros próximos, este, ayer fue cumpleaños de una amiga mía, Carla. Felicidades. Te mando un abrazo, amiga, te quiero muchísimo. Para toda la gente que celebra algo el día de hoy, felicidades, un abrazo para todos ustedes. Hoy es santo de las refugios. ¡Bravo! ¡Felicidades a todas las choquitas, bucas, refugio, refugio, también muchas, pero muchas felicidades. Vámonos al significado del nombre. Conoce el significado de tu nombre en Arriba Corazones. Refugio, significado refugio de todos. De origen latino, característica, siempre está rodeada de amigos. Le gusta realizar actividades al aire libre. Pone todas sus energías para lograr sus objetivos. Es inquieta, activa y entusiasta. Se interesa por todo y es muy observadora. Amor, es confiable y muy seductora. Muchísimas felicidades a todos los refugios y refugias. Muchas felicidades a todas las cuquitas, ¿no? A todas. Fíjate que yo tenía una maestra cuquita. ¿Cuquita? Sí, cuando estuve en segundo de de primaria. Ya no está en este plano, pero ha sido una de las mujeres que más me ha marcado en todo lo que fue el amor. Qué tan importante. Con lo que con lo que ella este compartía y nos enseñaba, pues definitivamente era como literal un refugio para todos los para todos los alumnos. Sí, sí, sí. Y sobre todo el nombre, ¿no? De refugio. Sí. Eso es bien importante. Llegar y como cobijarnos es muy muy bonito y felicidades a todas las refugios y los cucos y todas las cuquitas, toda la gente que celebra algo, felicidades. Bueno, vamos a cantar nuestro WhatsApp. Todo mundo a comenzar a participar, la gente de Radio Fórmula siete noventa, también a cantar el WhatsApp en donde quiera que nos esté escuchando, en cualquier pueblo circunvecino de aquí de Jalisco, a nuestro público que nos ve en cualquier parte de la República Mexicana y del mundo entero. A la una, a las dos, a las tres, diecisiete cuatrocientos novecientos seis, diecisiete cuatrocientos novecientos seis, diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Bravo. Vámonos a los regalos porque tenemos Cinemex, la magia del cine. Cinemex, les recuerdo que tenemos muy buena cartelera para que en estas vacaciones de verano, lo mejor que les gusta a los niños es el cine. Claro que sí, 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 es mágico. Yo creo que sí, si ellos pudieran estuvieran todos los días en el cine. Sí, claro, por supuesto, y recordarle a toda la gente que bueno, la mejor opción en Cinemex, pues los tenemos aquí nosotros, las palomitas, las alas, Ceci, qué rico, bueno, llegar y sentarte en un en un sillón súper acogedor, súper rico, y la pantalla, el audio, todo lo que tú quieras, lo vas a encontrar en el mejor lugar que es Cinemex, la magia del cine. Cinemex, la magia del cine, y que recuerde que estamos en acueducto, acueducto, estacionamiento propio. Vámonos a Cinemex, tenemos un pase doble para que participen aquí al treinta y tres treinta once cero seis y diecisiete cuatrocientos novecientos seis. ¿Y qué les parece si nos vamos inmediatamente a Tapatío Tour? Visitar toda la zona metropolitana en estas vacaciones de verano, Jorge. Así es, ese sí, porque mira, muchas veces viene gente de de nuestra familia, vienen a visitarnos, vienen de vacaciones, y pues qué mejor poder hacerlo que llevarlos a que conozcan nuestra ciudad, hermosa nuestra ciudad, que nosotros tanto amamos. Empiezas el recorrido a lo mejor en Guadalajara, de ahí te vas a Tlaquepaque, de ahí te vas a Tlaquepaque, regresas, recorres toda la ciudad, y te la pasas increíble. Quieres llegar y comer algo súper rico, vete al mercado San Juan de Dios, entonces todo eso lo puedes encontrar en Tapatío Tour, el mejor lugar para conocer nuestra ciudad, y más ahorita tan bonita que se está poniendo. Muy bonita, tenemos pases dobles a participar, y vámonos inmediatamente a la arena Coliseo, este domingo, domingo familiar, para irse con todos los chiquitines, que los chiquitines griten, digan, hagan, deshagan, coman, todo lo que quieran. Ahí sí que los dejen gritar todo lo que no los dejan en casa, Ceci, ahí que vengan, y los papás también, por qué no llevar, y disfrutar de un domingo completamente familiar con los niños, recordarles, bueno, la iniciamos a las seis de la tarde, toda la gente a ir a, ahora sí que a la arena Coliseo, pues para disfrutar de un buen momento en familia, domingo familiar, llevar a todos los niños, yo definitivamente sigo siendo técnico. Yo rudo. Técnico. Técnico, bueno, la ruda está presente con ustedes, ¿eh? Ok. Totalmente, boom. Bueno, pues tenemos pases para que se vayan este domingo, domingo familiar, y vámonos a Bolerama Tapatío, Bolerama Tapatío está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, es importante que sepan que Bolerama Tapatío les estamos otorgando para todo nuestro hermoso público algo muy especial, cinco pases que cada pase son veinticuatro tiros por persona. Wow, fíjate, Ceci, ahí te puedes llevar a los amigos, a la familia, a alguien, toda la mañana, toda la tarde, completamente a gusto en Bolerama Tapatío, sin ningún problema de que te vas a quedar sin nada de diversión y nada, ahí lo vas a tener todo en Bolerama Tapatío. Recuerda que también aquí, en Arriba Corazones, los tenemos para ti. Que llamen ya porque les vamos a dar sus pases, y bueno, tenemos un regalo excelente por parte de Paola García, Paola García siempre piensa en nosotros, y tenemos para todo nuestro hermoso público, unos regalos padrísimos para para nuestro público de Arriba Corazones. Así es, ese sí, pues los regalos son por parte de de Paola García, y pues vamos a tener a Anabel tres, Anabel viene a casa, y entonces, ¿qué es lo que ocurre con todo esto? Que ya están todos los cines, y fíjate lo que pasa con esto, Ceci, pues Anabel, este bueno, causa estragos en con los demonólogos. Ya está, ya está en cartelera. Ya la tenemos, sí, ya está en cartelera. Tenemos una gorra. Una gorra súper bonita. Tenemos una playera. Y una lonchera. Y una lonchera de Anabel. En estos momentos, dígame usted, ¿qué se quiere llevar de estos productos, de estos souvenir, más bien, de estos souvenir de Anabel? Marquen aquí al treinta y tres treinta once cero seis, y diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Señor productor, vámonos a la frase del día, por favor. Adelante con esto. La frase del día. Hay dos clases de hombres quienes hacen la historia y quienes la padecen. Camino José Doctora Berta, ¿qué opina usted de la frase del día? Bueno, fíjense bien, hay dos tipos de hombres en las que se hacen la historia y quienes la padecen. Aquí, esto quiere decir que la historia es historia. Y el, hay hombres que en la historia dicen la verdad. Y hay hombres que hacen la historia, pero no como deben de ser. Entonces, por eso es. Y hay hombres también que padecen lo que viene siendo la historia. Así es. Eso es, y no hay de otra. El tipo de historia puede ser de acuerdo a la perspectiva que aunque tú la veas, es como vas a narrar esa historia. Muy bien. Por eso hay muchas formas de ver la historia. Hay dos clases de hombres, quienes hacen la historia y quienes la padecen. Entonces, por eso también hay personas que son mucho, muy buenas en todo y la historia los hace fatales. Nefastos. Bravo por la frase del día. Vamos a esto, señor productor. Repostería. Bueno, pues ya estamos listos y preparados, nos vamos a nuestra sección de repostería, Mari Salas, ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida a mi muñeca. Aquí ya, empezando a entretener a los niños. Qué bárbara. Y sí, ya veo. Ya ves que. ¿Qué nos trajiste hoy? Pues es que ya ves que de vacaciones luego no hayas que poner a hacer a los niños para que no estén haciendo travesuras, para que no estén. Entonces, una una de las cosas que podemos ayudar es con la cocina. La cocina, sí, es cierto. Porque a los niños les encanta la cocina, ¿Verdad? Les gusta mucho moverle, ensuciarse, ensuciarse, embarrarse, y eso es algo que no les va a afectar, al contrario, les va a estimular muy bien. ¿Por qué? Porque más grandes, créanme, se van a meter a la cocina a ayudar. Exactamente, y ahora como están los tiempos. Así es. O cocina el hombre, o cocina la mujer, aquí ya no hay de que solamente la mujer. Ya para que le desarrollen su instinto de supervivencia. Exacto. ¿Verdad? Me encantó. Dale, muy bien. Entonces, ¿Qué vamos a cocinar hoy? Vamos a hacer unos baloncitos de pistache, son muy sencillos, porque mira, no tienen que prender el horno, no tienen que prender la estufa, no tienen que utilizar un cuchillo, no tienen que hacer nada. 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 Nada más es, vamos a utilizar pistaches, bueno, voy a pasar los ingredientes. Vamos con los ingredientes. Media lata de leche condensada, una y media taza de azúcar glass, una cucharadita de esencia de vainilla, una y media taza de pistaches picados, y en este caso, la cocoa es solo para decorar o es al gusto. Pueden poner azúcar glass, pueden poner igual pistaches moliditos, pueden poner cualquier cosa. Bien. Y muy sencillos, vamos a iniciar. Vamos, yo les sugiero que primero inicien vaciando todos los pistaches. Ok. Yo voy a dejar un poquitos aquí, para que los podamos ver cómo quedan con los pistaches. Ok. Y le vamos a agregar un poco de. La leche condensada. La leche condensada. Si ustedes quieren que estos baloncitos estén en el momento, vamos a tener mucho cuidado con esto, porque si agregamos todo, van a quedar un poquito flojos. Ah, ok. Pero. Ya se meten al refrigerador, y entonces es cuando toman consistencia. Con el refri ya le va a dar la textura que queremos. Así es. Ok. Pero si ven que los niños ya están desesperados, y ya se los quieren comer, y ya, y ya quieren que estén listos, utilicen los ingredientes de a poquito. Ok. Le van agregando todo de a poquito. Mira. Ahí le pusiste. Es una pastita, la azúcar glas. Quiero, quiero repetirlos, Mari, para que la gente que nos está escuchando en Radio Fórmula, primero en un bowl pusiste los pistaches. Pistaches. No toda la cantidad. No toda. Que viene en la receta. Y después. Dejé muy poquititos para decorar. Ajá. Después de los pistaches, ¿Qué pusiste? En la leche condensada. Ok. Y fui agregándola de a poco. Mira, lo que quiero es esto. Controlar la consistencia. Se va haciendo como como una pastita. Ajá. Este. Así como como medio parecido a la plastilina, pero un poquito más. Ajá. Tenemos tres opciones. Podemos ponerle pistache picado también afuera, pero ya seco. Ok. Ajá. O le pueden poner azúcar glas. Esa es la opción número dos. Primero con pistaches. Esta es la opción número dos. Con la azúcar glas aquí revolcaditos. Ok. Ajá. Y la número tres es como yo se las presenté acá, que es con cocoa. ¿Me podrías pasarlos por capas? Claro que sí. Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver. Voy a repetir nuevamente los ingredientes, Jorge, vamos a repetir. Así es. Así es. Baloncitos de pistaches, que es media lata de leche condensada. Así es. Una y media taza de azúcar glas. Una cucharada de esencia de vainilla. Una y media taza de pistaches picados. Así es. Y por último, cocoa. Un cuarto de cocoa. Ya nos decía Mari, Ceci, recordalo a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo que podemos hacerlo con azúcar glas o con el mismo pistache molidito. Vamos a decirles a nuestro público de Radio Fórmula 790M que es muy importante. Si ustedes quieren ver la receta, también se pueden enlazar con nosotros a nuestras redes sociales. Fíjense bien, puede integrarse a nuestro Facebook Live, a nuestra página web, a en nuestro YouTube y ahí pueden ustedes ver seccionada la repostería. La checan perfectamente bien, están los ingredientes, está el procedimiento y más, porque es muy importante, bueno, saber cómo se está haciendo. Estos baloncitos de pistaches, aproximadamente cuánto nos sale. Bueno, yo lo puedo hacer también de pistache, de nuez, de nuez, de piñones, que es carísimo, piñón. De cacahuates podría hacer. Cacahuates. Sí, qué rico. De cacahuates. Almendras. Almendras también. Incluso es hasta de pasas, fíjate, ¿eh? De pasas. Oye, de arándanos. De arándanos. Me gustan más que las pasas. Y pues ya tienen un bocadillo así algo saludable, porque déjenme comentarles algo, no me pregunten qué, pero hay un. ¿Qué? Un ingrediente, un este, un contenido que tienen los pistaches. Ajá. Que ayuda a que los niños estén un poquito más tranquilos. A ver, nutriólogo. A ver, ¿qué? ¿Qué tienen? Pues en la esencia. Ok. Bueno, la idea es que el pistache ayuda mucho a los niños. Pero el pistache sirve para, el pistache nos sirve para la memoria, ¿verdad, doctora Berta? Para la memoria. Aquí tenemos a la doctora Berta. Tiene grasa, tiene proteínas, y tiene altos contenidos de sustancias que nos ayudan para la memoria. Así es, entonces, pues, es saludable. Y tranquilizante también. Ah, ¿verdad? Tranquilizante, ok. Tranquilizante. Miren, qué bonitos nos quedaron. Qué bárbaros. Entonces, si se fijan, es algo que los niños van a hacer con mucha, ahí van a estar poniéndole creatividad. Podemos ponerle un granillo de chocolate también. A ver, a ver, a ver, una cocoa de ya, de cocoa mejor. A mí me gusta más la cocoa. Yo también. Ay, bien rica. La cocoa corta un poco con este dulzor que tiene la leche condensada, si no los quieren así tan dulces. Además, la cocoa, doctora Berta, nos sirve para la depresión. También. Ah, eso es. Para el amor. Es antioxidante. Sí. Y es antioxidante. Todos son antioxidantes, todos los que están ahí, ¿verdad? Ah, entonces. Sí. Y alto contenido calórico. No estamos haciendo una golosina que no esté bueno. Chatarra. Así es. No es golosina chatarra, es golosina nutritiva, ¿cierto? No. Así es, es y como bien decía la doctora ahorita, los pistaches es un alimento que no acostumbramos tanto, así, malamente porque son tan ricos los pistaches, entonces nosotros los podemos incluir acá, vamos a tener este grasas esenciales principalmente porque pertenecen al grupo de las oleaginosas. Un balón grande. Así nos van a aportar las grasas que nosotros necesitamos. A ver, vamos a ponerlas. Quedaron súper bonitos. Hay que acomodarlas aquí en este plato que tenemos para que nuestro público. Fíjate, con los ingredientes que nos diste, Maris Salas, ¿cuántos baloncitos nos salieron? Van a salir como treinta. Treinta baloncitos. Porque yo hice aquí ahorita la mitad de la receta. Ah, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, más o menos, de hecho, sí salen como unos veinticinco, treinta. Depende del tamaño en que los hagan, ¿eh? Pero sí llegan a salir unos treinta. A ver, ¿los acomodamos, Jorge? Sí, claro. Muy bien. Para que los vean en su público. Y recordarles que estamos transmitiendo en vivo por Radio Fórmula siete noventa AM. Pueden ver ustedes por la tarde o en el momento que se integren en Radio Fórmula, se integran en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Live, en la página web, en YouTube, y por la tarde tenemos seccionadas todas, todas, todas las, las, este, las entrevistas. Entrevistas que tenemos con los colaboradores, ya sea repostería, medicina, herbolaria, tarot, en fin, todo, todo lo tenemos seccionado para nuestro hermoso público de Arriba Corazones. Miren nada más qué rico, ¿eh? Qué rico se ve. Sabrosísimo. Sí, por supuesto, yo estoy esperando ya que digan que si alguien nos va a probar, yo sí voy a agarrar uno. Ok. Tú lo tienes que probar. Vamos, vamos, a la una. Cocoa, sí. A las dos y a las tres. Mmm. Oh, qué rico. Ya sabía que ibas a probar el de cocoa. Qué chocolates. Qué bárbaro. Ojalá los hagan ahorita mismo. Está buenísimo. Muy bueno, ¿verdad? Muy rico. Aparte los ingredientes son sencillos y son ingredientes que por lo regular acostumbramos tener en casa. Así es. A ver, Mari Salas, este que tenemos aquí que ya nos trajiste hecho, todo es con cocoa. Así es, todo es con cocoa. Si observan ustedes, algunos están un poquito apachorroditos, es por lo que les comenté que había que meterlos a refrigerar, pero si ustedes controlan los ingredientes, de poquito a poquito, llegan a controlar la pasta para que esté inmediatamente seca. Ahí está. Que no se les. Y listo. Tarde en tomar consistencia. ¿Cuántos días nos duran estos baloncitos? Ya sé que no nos van a durar con los niños. Una tarde, Ceci, con los niños. Un rato. Pero, si los quieres hacer antes y guardarlos para una reunioncita, así tener bocadillos dulces, en una semana, sí te aguantan bien. Sí. Un buen postre. Muy rico. Adjetivo. Muy muy rico. Saludable, nada de chatarra. Y fíjate que a pesar de que ese pistache no está tan elevado el costo. ¿No? No. Más o menos cuánto. Porque si estás tomando en cuenta que estás considerando un pistache que vas a moler y que es muy poquita cantidad, a mí, particularmente, el cuarto de pistache me lo dieron a sesenta pesos. Ah, también. Entonces, si tú sabes que con estos sesenta pesos más los demás ingredientes, te van a costar como. Doscientos cuarenta el kilo. Así es, doscientos cuarenta. Entonces, con el, con, yo creo que los bocadillos, los treinta, me salieron con unos ciento veinte pesos. Eso está bien. Uh-huh. Que lo puedes comprar como en trescientos pesos. Así es. De barbaridad. Fíjense nada más. Ricos y sabrosos estos baloncitos de pistache que pueden ser de pistache, de nuez, de arándanos. Almendras. De pasas. Sí. De lo que quieran ustedes. Semilla de calabaza. Semilla de calabaza. Ah, bien, bien. Sobre todo. Buenísimo. Mari, tu número telefónico para las clases, algún evento, a ver, platican. Mira, el teléfono es treinta y tres trece treinta y seis setenta y uno treinta y siete, tengo WhatsApp, envíen un WhatsApp, y tengo una apertura de diplomado el siete de agosto. Uh-huh. Y yo quiero regalar becas. Ah, buenísimo. ¿De acuerdo? A quien llame de arriba corazones, les vamos a regalar una beca en la inscripción, les vamos a regalar sin inscripción, que puedan anotarse en el en el en el diploma. A ver, vas a regalar entonces que la inscripción. La inscripción, así es. Perfecto. Uh-huh. Sí, se inscriben para su beca. Para su beca, así es. O beca completísima, inscripción totalmente gratis. Teléfono. Treinta y tres trece treinta y seis setenta y uno treinta y siete. Si quieren ver el programa del diplomado, está en mi página de Facebook, es chef Mari con Y, sala. Sala. Ahí está. Perfecto. Gracias, Mari. Que te vayamos bien. Felicidades. A ver, mis muñecas, mis muñecazos, prepárense, alístense, porque ahorita vamos a entrar ya con la doctora Berta, el tazón de cuarzo, pero antes les quiero decir, todo comienza en Obregón. Vamos a visitar una mega región, nombre esplendorosa, totalmente, que contiene playa, pueblos mágicos, industria, agronegocios, todo a menos de una hora de recorrido. Además, les quiero decir que a Ciudad Obregón la hace única la carne de res, sus cortes, que compiten a nivel mundial por su calidad, sus mariscos a cuarenta minutos del mar de Cortés llegan a su mesa, fresquecitos, mi muñeca, y el oro rosado se exporta a diversos países del mundo. Recuerden, mil doscientos asientos diarios vía aérea. Para mayores informes, diríjase al cero uno ochocientos quinientos sesenta noventa y cinco cero cero, o bien, intégrese a su página triple doble u punto OCD Obregón punto com. Todo comienza en Obregón. El doctor George, el doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Es muy importante que sepan algo muy, pero muy interesante para todos nosotros y para las personas que sufren de pie diabético. Hay que revisárselo, hay que revisar esas llaguitas, esas heridas que tienen. Aprovechen también para los niños, revisar sus pies, a ver si no los tienen planos, porque traen muchos problemas. Entonces, llamen en estos momentos porque tenemos la primera consulta con el cincuenta por ciento de descuento. A comunicarse al treinta y seis dieciséis cincuenta y siete once, Avenida Arcos dos sesenta y ocho, Colonia Arcos Sur, y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Y vámonos a la Universidad América Latina. En estos momentos les quiero mencionar que puedes estudiar ya en línea. Termina tu bachillerato, tu licenciatura, tu maestría, cien por ciento en línea. Recuerda, tenemos la inscripción totalmente gratis para la gente que estudia en línea. Tienen que mandar su WhatsApp al treinta y tres diecinueve ochenta y seis cuarenta y ocho once, treinta y tres diecinueve ochenta y seis cuarenta y ocho once, o bien ingresa a gual punto edu punto MX diagonal arriba guión corazones, y bueno, dicen que quieren su inscripción totalmente gratis. Universidad América Latina. Ya estamos listos y preparados, ¿Sí? Pues vámonos con la doctora Berta y Jorge, tazón de cuarzo. Adelante con ellos. Herbolaria. Bravo, Jorge. Así es, ese sí, pues efectivamente vamos a iniciar el primer jueves del mes de julio, y como ya es costumbre, la doctora Berta nos trae el regalo, yo me atrevo a decirlo, que es el regalo más bonito de todo el mes y lo que vamos a recibir. O no, doctora Berta. Claro que sí, bueno, pues recuerden ustedes para las personas que nos están siguiendo ahorita en Radio Fórmula, que este, bueno, muchos ya los conocen porque otra vez están muy contentos porque estamos en la radio. Entonces, este tazón de cuarzo tiene una energía por las características tan especiales que tiene el cuarzo. Son energía que se le llama pisoeléctrica. Esta energía al momento de tocar el tazón emite un sonido, un sonido que se le puede considerar como un ohm. Este sonido abarca aproximadamente 750 metros a la redonda. ¿Qué hace este sonido? Bueno, pues es una sonoterapia en la cual es la curación por medio del sonido. Si usted está desbalanceado, está triste, trae problemas de falta de alineación de chacras, trae algún problema, dolor, se siente melancólico o trae algún estado de depresión, esto le va a ayudar porque cambia automáticamente la energía negativa en energía positiva y al cambiar esta energía en positiva, usted se va a sentir bien. Aunque algunas personas no logren sentir nada, el cambio es dado, porque al momento de escuchar hace que se desencadene toda esa energía en todo nuestro cuerpo, haciendo un cambio total en lo que es la fase de la energía negativa, es transmutada en energía positiva y esto nos va a ayudarnos a sentirnos muy bien. Lo mismo también, esta energía de curación, ustedes la pueden mandar a su mascota, la pueden mandar a un ser querido que esté fuera de con ustedes, únicamente nomás usan la fuerza de la mente, acuérdense que es muy poderosa, imagínense a esa persona y envíe esta curación a ese familiar. Lo mismo también, si trae algún problema, también nos ayuda a sobre todo a disipar todo ese congojo que siente ante ese problema y entonces le va a dar la clave para solucionar ese problema. Y así son tantas las maravillas que nos ofrece el sonido del tazón de cuarzo en una forma de curación y para que se sienta usted muy bien. Entonces, así que estamos dirigiendo esta energía a miles y miles y miles de kilómetros, porque no únicamente es en el radio, es la televisión y todos los medios de comunicación en las cuales están ahorita en estos momentos viendo el programa de Arriba Corazones. Y escuchándonos también, doctora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder recibir toda esta energía del tazón de cuarzo? Bueno, para la primera vez que la persona escucha este tazón de cuarzo, recuerden que la mano izquierda es la que recibe y la mano derecha es la que da. Yo les voy a sugerir que pongan su mano izquierda en la, que viene siendo en el radio, la pantalla, en lo que viene siendo computadora, su mano izquierda. Entra la energía de este sonido, va, hace el reciclo y vuelve a salir transmutada la energía negativa en energía positiva y va a la mano derecha. Entonces, la mano derecha es la que agarra y ustedes la pueden mandar en un movimiento de arriba para abajo o lo pueden hacer en forma circular como las manecillas del reloj en nivel de todos sus chacras, desde la coronilla hasta el chakra de la base en una forma de tipo circular o bien agarrando la energía por medio del monitor o de la radio, ustedes pueden hacer un movimiento de arriba hacia abajo guiando a todos sus chacras que son el chakra de la coronilla, el chakra de la garganta, el chakra del corazón, el del plexo solar. Yo les digo a todos, llévenlo al plexo solar, porque el plexo solar es el centro de las emociones y ahí nos atoramos, nos enchilillamos y nos encorafinamos. Nos quedamos ahí muchas veces. Ahí muchas veces. Entonces, échenle mucha vibra al plexo solar, porque ese nos va a ayudar mucho para curar esas emociones que nos traen de un ala. Así es. Bueno, vamos a empezar. Vamos a iniciar. ¡Gracias! 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 fórmula que nos está viendo ahorita, yo sentí muy fuerte la energía, nos encantaría que nos manden un mensaje Ceci, que nos hablen, para decirnos cómo se sintieron ustedes también, y si es que pudieron recibir esta energía, obviamente la recibieron, pero también que nos digan cómo la compartieron, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo siente usted? Esto es bien importante saber del tazón de cuarzo, estuvo, yo lo sentí un poco pesado, doctora Berta, siéntense, yo quisiera que me platicara, ¿qué pasó con el tazón de cuarzo? Sentí como que se quería detener, que no quería, no quería, pero ya después empezó, 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 y esto es bien importante, porque el mes de junio fue un mes demasiado pesado, con muchos estragos, hasta la tormenta que recibimos aquí en la zona metropolitana, entonces es interesante esto, ¿no, doctora? ¿Qué puede sentir a la hora de escuchar el tazón de cuarzo? ¿Qué es lo que puede sentir la persona? Bueno, la persona, bueno, primero les voy a explicar que sí estuvo bastante fuerte, estaba pesado el inicio, porque así te doy la razón, Ceci, y no nomás aquí, en México, sino en todo el mundo, la energía de junio fue una energía súper pesada. Entonces, qué bueno que tocamos el cuarzo, porque ya viene el parteaguas, que viene siendo, ya iniciamos el segundo semestre, y entonces esto nos va a ayudar, porque vamos a delimitar esas energías, y sobre todo ponerlas en cintura, para poder ayudar a la humanidad, y no nomás a nuestra madre tierra, porque pobrecita, está sufriendo mucho, y fue muy pesada esta energía, pues ya ves los brotes de tormentas atípicas y granizales atípicos, etcétera, etcétera, y no nomás aquí, en varias partes del mundo, crecientes y todo eso, pero lo más importante de todo, es crear en el ser humano, esa sensación de plenitud, de armonía, dentro de nosotros mismos, porque necesitamos, sobre todo, entrar en nosotros mismos, y por medio de esta energía, quieran o no, va a empezar a tener más energía positiva, esto aquí, está, estaba fuerte el ambiente, y no me digan en todo lo demás, en donde se escuchó este tazón de cuarzo, entonces aquí vamos a tratar de ayudar a nosotros mismos, a depurar esa energía negativa, que la cargamos como egregores, o sea, traemos una nube negra pesada, que no nos hace evolucionar, no nos hace pensar, no nos hace ver lo positivo, y lo bello, y lo hermoso que Dios nos ha regalado con nuestro planeta tierra. Exactamente. Así es. Y a cuidarnos, doctora. Y lo tenemos que cuidar, ¿Verdad? Hay que seguir adelante. Y bueno, vamos a las runas, ya tenemos participación de nuestro público, si usted quiere hacer alguna pregunta, por medio de nuestro WhatsApp, diecisiete cuatrocientos novecientos seis, o también en Facebook Live, puede mandar su mensaje, vamos adelante, Jorge, vamos con la primera llamada de runas. Así es, así nos escribe, Joy, veintiocho de junio del noventa y siete, ¿Qué le dicen las runas en general, doctora? Bueno, fíjate que te están diciendo una runa muy especial, que es una runa que se le llama Ansuz, esta runa es precisamente que vas a recibir determinadas señales para que puedas encaminar el el cauce de tu vida, porque por ahí este vas a esperar algo inesperado, ve y entiende las cosas, porque aquí vas a ver unos cambios muy bonitos y muy positivos, ¿Sí? Perfecto. María de Jesús, veintiuno de julio del setenta, este, bueno, ella quiere saber en general. En general. Bueno, quiere decir, te salió la runa de Otila, Otila quiere decir que vienen grandes cosechas, esto quiere decir que es muchos beneficios que vas a recibir, vas a tener armonía, tranquilidad y paz, nomás que aquí tienes que poner mucho de tu parte, porque si no lo pones, entonces de nada te va a servir el mensaje que te está dando la runa, tienes que hacer cambios, cambios, inclusive bastante fuertes para que puedas tener todos esos beneficios. Valeria Reiner, treinta de marzo del dos mil uno. Valeria, tu runa es PERT, PERT está diciendo que vas a tener un renacimiento. Esto quiere decir que tienes que dejar de hoy para atrás todo lo feyongo, todo lo feo, porque viene un cambio positivo muy bonito en ti y sobre todo ese cambio va a ser para mejorar en todos los aspectos, ¿Sí? Ofelia Ortega, catorce de diciembre del sesenta y cuatro, salud, dinero y amor. Bueno, pues vas a encontrar con Gera la cosecha, porque es temporada de lo que tú hagas, va a fertilizar, es es la runa Gera, la de la fertilidad, quiere decir que esto si tú lo aprovechas, vas a tener muchas ganancias en todo, en el amor, en la felicidad, en el comercio, etcétera, etcétera. Laura Elizabeth Castro, tres de diciembre del ochenta y siete, amor y trabajo. Bueno, pues, tienes la runa que es Teiguas, Teiguas es la conquista rotunda de todo, quiere decir que en el amor vas a conquistar todo lo que tú quieras, en el trabajo, bueno, pues entonces te van a ascender, o sobre todo, vas a a tener buena retribución en lo que viene siendo tu trabajo, pero esto no es porque te lo van a dar, sino porque tú tienes tus propios recursos para poderlo hacer. Aurora Ramírez, seis de septiembre del setenta y uno, salud y amor. Dagás, te salió la luna de Dagás, que quiere decir que tienes que tener una transformación. Aquí, si ya estás casada, tiene que haber muchos cambios en ti, para poder otra vez a tener una buena relación con tu esposo. Si eres, tienes novio, bueno, pues entonces aquí tienes que cambiar de actitudes para que lleven una buena, en paz, esa relación que tienes tú. Vianey Barragán, trece de octubre del setenta y ocho, y nos escribe desde Zamora, Michoacán. Saludos a Zamora. Aquí, Eiguas. Eiguas quiere decir que te está diciendo, muévete, muchachita, muévete, porque si te quedas parada, te estancas. Esto quiere decir que el movimiento es en todos los aspectos, movimiento en tu trabajo, movimiento en tu casa, movimiento en tus relaciones, etcétera, 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 ¿Verdad? Muy bien, doctora, vamos a dar su número telefónico para las terapias, para las consultas, los cursos, ¿A qué teléfono se pueden dirigir con usted? Al treinta y seis trece setenta y tres veintiuno, estamos a sus órdenes en Pedro Loza, siete cuatro ocho, esquina con Arista, la el horario de consulta es de nueve a una de la tarde, de lunes a sábado, se inició un curso de de lo que viene siendo flores de vac, si usted está interesada, hable al treinta y seis trece diez once con la señorita Mari, saludos Mari, para que la noten y ya se le pueda decir en dónde tiene que ir. Bien, y aparte las terapias. Una llamada más, doctora, de Liz Bañuelos, veintiséis de febrero del ochenta y uno, desde Morelia, también. Morelia. Ay, Morelia, Michoacán. Uy, Liz, imagínate. Bueno, Elizabeth, si es Elizabeth, si no, el apodo que tiene del Liz, ya con eso lo decimos todo. Tienes a la runa de Feu. Feu te está diciendo que viene una gran riqueza en ti. La riqueza puede ser en alegría, en monetaria, en relaciones, etcétera, etcétera. Quiere decir que vas a tener éxito en todo lo que promuevas tú. Muy bien, doctora, su número telefónico treinta y seis trece setenta y tres veintiuno, ahí se pueden dirigir con usted. Así es, en el treinta y seis trece setenta y tres veintiuno, y ahí estamos a sus órdenes, en Pedro Loza siete cuatro ocho. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias, doctora, gracias. En estos momentos nos vamos a unos mensajes, Jonathan, adelante con esto, vámonos. Ciudad Obregón, Sonora, es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Universidad América Latina. Estudia como quieras, cuando puedas, donde estés. La única universidad que te ofrece un certificado de calidad. No podemos regresar tu tiempo, pero sí tu dinero. Estudia tu bachillerato cien por ciento en línea. Concluir tus estudios ya no es un impedimento. Llama ahora, cuarenta y siete setenta y siete setenta y uno cero cero. Universidad América Latina. Estudia como quieras, cuando puedas, donde estés. Hola amigos, les habla el Dr. George. Corregir las deformidades de los dedos, alteraciones en tendones, ligamentos, cápsulas articulares, juanetes, y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en Dr. George. Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.drgeorge.com.mx El es Alejandro, baterista y paramérico de la Cruz Roja mexicana. En una noche puede perder hasta cuatro litros de agua. Para rehidratarse, toma Isolite. Y si lo rehidrata él, imagina lo que puede hacer por ti. Nuevo Isolite con sodio, potasio, agua de coco y extractos naturales. Isolite, rehidratador oficial de la Cruz Roja mexicana. ¿Sabías que? Una graduación es el acto de ceremonia oficial que marca el fin del curso escolar y sirve como reconocimiento a los estudiantes que han completado un plan de estudios, ya sea una licenciatura o un grado, y han obtenido un título académico. Feliz fin de cursos, pero sea Arriba Corazón. Un día como hoy. 4 de julio, pero de 1958, muere el director de cine mexicano Fernando de Fuentes. Entre sus películas están Allá en el Rancho Grande, Vámonos con Pancho Villa y Doña Bárbara. Fernando de Fuentes Carrao fue un guionista, productor y director de cine mexicano. Fue director de dos películas clásicas del cine mexicano, El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. De Fuentes inició su carrera como segundo ayudante de dirección en Santa, la primera película sonora producida en México. De Fuentes es considerado un pionero en películas mexicanas y un director verdaderamente talentoso que combina excelentes habilidades técnicas con un extraordinario sentido. Inventó el género cinematográfico de la comedia ranchera mexicana con Allá en el Rancho Grande en 1936, la primera película mexicana con gran éxito en los mercados extranjeros. Descubrió a Gabriel Figueroa y fue pionero en género como el horror, melodrama e histórico. De Fuentes fue el primer director mexicano que hizo una película en Colón, Así se quiere en Jalisco. También fue el primero en hacer una película en coproducción con otro país. Jalisco canta en Sevilla, coproducido con España. Tuvo dos hijos y murió por un infarto. Revive los hechos, conoce más en Arriba Corazón. La entrevista. Bueno, mis muñecas, mis muñecasos, dígame usted, ¿a quién no le gustan las coyotas? Pero decimos no, pero ¿dónde las localizo aquí en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana? Coyotas de la MoMA, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, Jorge Barragán, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Mi muñeco precioso y hermoso. Tocayo. Un gusto tenerte aquí, Tocayo. Igualmente, muchas gracias. Yo feliz y contenta porque Coyotas de la MoMA ya habían estado aquí con nosotros en Arriba Corazones y regresa nuevamente. Para toda la gente que nos está escuchando ahorita por medio de Radio Fórmula siete noventa, es algo riquísimo. A ver, platícanos de Coyotas de la MoMA. Bueno, pues, gracias por invitarnos. ¿Cómo inició? Por segunda vez. ¿Cómo inició Coyotas de la MoMA? Pues, es una receta que tiene la mamá de uno de mis mejores amigos desde hace ocho años y ahorita ya estamos haciendo que la gente empiece a conocer el producto, ¿no? Como nos comentaste, ahí en las imágenes tienen a Norma, mi tía. Es por ella el nombre de Coyotas de la MoMA, ¿no? Porque a las normas de chiquitas les dicen MoMA. Entonces, de ahí viene el Coyotas de la MoMA. Tenemos tres sabores, tenemos los paquetitos de dos piezas que cuestan veinticinco pesos y tenemos las cajitas de doce piezas que cuestan ciento cuarenta y cuatro. Tenemos la Coyotita mide aproximadamente doce centímetros para la gente que está ahí en radio escuchándonos. Tenemos cajeta, dulce de leche y la tradicional que viene desde el norte es la de piloncillo. Riquísima. Además, estas Coyotas de la MoMA, de que, platícanos de la pasta, que esto es muy importante, ¿sí? Bueno. Se te derrite a la hora que la estás mordiendo. ¡Uh! Buenísima, Jorge. Sí, acá a Vito Cayo no le ha tocado. No, pero ahorita hacemos. Ahorita la vas a probar. Por supuesto. Ahí tenemos imágenes también del restaurante que tenemos en una cafetería en frente de la cocina, en Colonia La Calma. Estamos en calle Cruz del Sur cuarenta y dos ochenta y tres, entre atmósfera y Casiopea. Ahí las servimos calientitas como deben de ir, con unas bolitas de vainilla y berries y chocolate, y cafecito americano, té, refresco, etcétera, etcétera. Además, las puedes combinar las Coyotas calientitas con una bola de nieve de vainilla, de chocolate, de nuez, como quieran ustedes, un buen postre, es que esto se me hace un postre riquísimo. Muchas gracias. Totalmente para toda la familia y hay que probarlas, hay que hay que recomendarlas porque las están haciendo aquí en la zona metropolitana, que eso es muy importante. Es correcto. Fíjate, Ceci, bueno, a mí este, yo la primera vez que probé las las Coyotas ya fue hace hace años, pero era con una persona que las traía de pues de Sonora. Exactamente. De Ciudad Obregón. Pero, pues ahora tener una receta original desde ella y que las hagan acá en Guadalajara es como lo mejor que podemos tener aquí. Y qué mejor, ¿no? Coyotas de la moma, pues bueno, y los sabores que tienen, ya quiero probarlos todos, pero eso en un ratito más. A ver, entonces, ¿qué sabores tenemos de Coyotas de la moma? Tenemos cajeta. Cajeta. Dulce de leche. Ajá. Y la tradicional de piloncillo. Y como mencionabas, lo de la pasta del pan, es un pan un poquito más hojaldrado. Sí. Está hecho a base de harina de trigo, manteca vegetal, sal, azúcar, y un poquito de levadura. Es por eso que queda un poquito más hojaldrado y es el pan tan sabroso. Pues, Jorge, a probarlas y pueden, por ejemplo, llamarte para hacerte algún pedido, que te hablen las tiendas que quieren tenerlas ahí a la venta, los restaurantes, en fin, todos, Jorge. Sí, estamos ya, gracias a Dios, ya nos han llamado de restaurantes, los seguimos en algunos postres, en algunos restaurantes de postre, tenemos también en tiendas y en cafeterías de aquí. Una es, se especializa en cosas de Sonora, entonces, nos buscaron por lo mismo, porque la gente que se trae a Coyota de Sonora, a veces, en estos tiempos de calor, llega a veces echar a perder. Sí, todas las quebradas, no, mejor así, súper bonitas. Ciudad Obregón, Sonora, aquí ya tenemos Coyotas, pero las de ustedes también son muy sabrosas. Muy sabrosas. Cualquiera de las dos Coyotas, ¿sí? Sí. Que eso es bien importante. Bueno, pues, vamos a decirles a nuestro público que si desean platicar contigo, en fin, a qué teléfono se pueden comunicar. Estamos en el treinta y tres trece veinticinco cero cinco ochenta y cinco, es mi celular, yo los atiendo con muchísimo gusto, estamos en Facebook y en Instagram como Coyotas de la Moma, también si quieren mandar un mensajito por ahí, estamos a la orden. Jorge, ¿cuál quieres probar? Quiero probar la de piloncillo. La de piloncillo, a ver, Jorge. Sí. ¿Le vas a dar de las tuyas? De la de donde sea, tú regalas. Ah, mira, también las Coyotas. Así es como las. Este es el paquetito de doce de doce Coyotas. Y viene cada una diferenciada por el corte, la de piloncillo que quieres probar, lleva puntitos. Ok. Tenemos la de cajeta que lleva una rajadita y esta de dulce de leche que trae solamente un puntito en la parte del medio. En medio. Ok. Muy bien, para poderla significar. Pero por favor, George. A ver, Jorge. A ver, Jorge. A de piloncillo. A degustar. Sí, sí, sí. Coyotas de la moma. Alguien se tiene que sacrificar y yo encantado de la vida. No importa. No, sí, queremos crítica constructiva. Mmm. ¿Qué tal? Buenísimas, ¿no? Muy buenas, ya le vi la cara, Jorge. Le gustaron. Buenísimas. Sí, buenísimas. Un aplauso. Un bien tema. Jorge Barragán, pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros porque Coyotas de la moma las pueden adquirir aquí en la zona metropolitana. Pedidos, también puedes enviar pedidos. Sí, claro, hacemos entregas, digo, obviamente limitamos el la distancia. La distancia. Pero con mucho gusto hacemos pedidos. También nos han pedido para mesas de postres. Ah, buenísimo. Nos hacen los pedidos. Para calivar. Sí, sí, sí. Es que a mí se me antojó una Coyota con una bola de nieve. Es eso así de. Buenísimo. Sí, a mí también. Sí, sí. El mejor postre. Ahí estamos en Instagram. Pueden ver las imágenes de cómo las preparamos y en casita las pueden preparar ustedes, ¿no? Y decir que ustedes las hicieron. Muy bien. Gracias, Jorge. Saludos. Saludos a tu tía. Gracias. Tocayo. Coyotas de la moma hoy aquí en Arriba Corazones. Oigan, vámonos inmediatamente porque les tengo algo muy importante de Dental Health Center. Dental Health Center. Gracias. Tiene una promoción excelente. Ahí están. Se las a todo nuestro hermoso público. Diseño de sonrisa, doce carillas, libre de metal, fíjese nada más. Su costo es de ochenta mil pesos. Usted va a pagar solamente la cantidad de treinta y cuatro mil novecientos noventa pesos, treinta y cuatro mil novecientos noventa pesos. Pueden pagar con tarjeta de crédito, hay facilidades, en fin. A llamar al call center al treinta y uno veinticinco treinta y tres cuarenta y dos, treinta y uno veinticinco treinta y tres cuarenta y dos. Estamos en las siguientes sucursales exclusivamente. Sucursal Cloutier, Sucursal Providencia, Urban Center, y Valle Real. Lo vi, lo escuché en Arriba Corazones para que le hagan válida, bueno, pues, esta promoción de diseño de sonrisa. treinta y uno veinticinco treinta y tres cuarenta y dos. Dental Health Center. Y vámonos inmediatamente a dónde? La piojería. La piojería está presente con nosotros aquí en Arriba Corazones, y les quiero decir que el calor y las vacaciones de verano incrementan los contagios de piojos en las albercas, en la playa, en los camiones, en fin. Es bien importante que sepan que tenemos la revisión totalmente gratis para ti y toda tu familia. A llamar al cero uno ocho cientos noventa y nueve cero cero dos setenta y tres, cero uno ocho cientos noventa y nueve cero cero dos setenta y tres. Tenemos veinte sucursales que realmente ustedes pueden llamar y les van a dar inmediatamente el domicilio más cercano de la piojería. Salud. Bueno, pues, vámonos inmediatamente con el doctor Juan Eduardo Pérez, él es cirujano plástico adscrito a la clínica del labio y paladar hendido del antiguo hospital civil. ¿Cómo está mi muñeco? Bienvenido, cómo me encanta que venga. Muy bien, muchas gracias, buen día. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Hoy tenemos un tema muy importante, ¿Verdad? Pues, siempre los temas llaves de salud son son muy importantes. Y ustedes son muy buenos. Muchas gracias, muchas gracias. Totalmente. Gracias, fíjate que el tema le pusimos la cirugía de mamas es unisex. Unisex. Porque a veces se confunde la gente qué es lo que hace exactamente un cirujano plástico o qué hacer, porque a veces los hombres también tienen cirugías estéticas o reconstructivas que hacerse mamas. Finalmente, a quien buscas es a un cirujano plástico, generalmente cuando haces no reconstrucción, por ejemplo, de cáncer. Entonces, todos los demás temas serían a lo mejor más sencillos, lo que uno a lo mejor quisiera ver siempre en su consulta son pacientes como la que acaba de pasar, pues, pacientes jóvenes, que es su primera vez que se pone una prótesis. Hay casos que a veces son más complicados, esta paciente ya tenía sus prótesis, entonces, para poderle hacer una reducción y quitarle las prótesis que traía por ahí, dándole problemas, pues, también es una cirugía reconstructiva y no todas las pacientes van como en los casos que uno quisiera que van pacientes jóvenes, sanas, hacerse a lo mejor un aumento bonito de mamas, eso es lo que uno a lo mejor esperaría, pero también tenemos pacientes jóvenes que van a reconstruirse porque se pusieron alguna prótesis muy grande de jóvenes y el peso después de un tiempo hace que la piel le cuelgue y pues ya no se sienten tan lindas con las mamas así caídas. También tenemos casos de hombres, hombres que a lo mejor no están tan gorditos, pero que tienen unas mamas así muy enormes y hay pacientes como este que… Y se sienten hasta incómodos también. Sí, y el paciente, pues, este que vimos estaba realmente muy ginecoide, muy femenino. Este es un muchacho más grandote, más fornido, que además, bueno, no nada más fue por una, pues, reconstrucción, porque al final, aunque sea estética, pues es una reconstrucción, que es lo que te decía que la cirugía plástica es unisex, cualquier cirugía, pero pues también la de mamas. Entonces, este es un muchacho muy varonil, que tú lo ves y se ve muy varonil, entonces él va porque dice, es que no me gustan mis pezones y no me gusta que se vea así como poquito gordito, él es un muchacho atlético, entonces también para los personajes atléticos, los que se ven ya bien, los que están disciplinados, pues también existen procedimientos, entonces no nada más son las cirugías mamarias de aumento las que, pues, se pueden atender. Este caso, que estamos viendo aquí una serie de casos, estamos tratando de ser un poco explícitos, entiendo que hay gente escuchando en el radio, entonces bueno, este es un caso que a lo mejor no es fácil imaginarse como unas boobies, a lo mejor no están tan bonitas, ¿no? Pero la imagen, pues está ahí un poco volteada, pero son mamas que eran muy asimétricas y es una paciente sana completamente, entonces ella va como por un aumento aparentemente y le tenemos que hacer colocación de prótesis asimétricas, no levantamiento de la mama, sino levantamiento, ponerle prótesis en un momento dado. Y diferentes. Y diferentes. Y acomodarle las areolas. Y esto es mucho más difícil, porque luego vemos casos terribles. Pero sí se puede hacer, doctor, porque ahorita en estos momentos posiblemente mucha gente tiene problemas de sus mamas y dicen, qué barbaridad, la tengo una más alta y otra más arriba y más abajo, o sea, las tengo más chiquitas o están deformes. Y la gente sufre. Sí, y la gente sufre porque a veces, pues son cosas que aparecen como insignificantes ante todas las personas, pero ya uno que está en la práctica, ves toda la gente que va con estos defectos, ¿no? Porque uno puede llegar a ver pacientes que dices, pues yo te veo muy bien, y el paciente dice, pues sí, pero pues yo soy el que quiero estar bien. Entonces, pues al final tenemos también cirugías para niños, como el que acabamos de ver, bueno, para los que lo puedan ver. O sea, tenemos cirugías para niñas, para niños. Mujeres, hombres, niñas, niños, para atléticos, para todos. Atléticos, para pacientes transgénero, también es una cirugía que se busca para que queden reconstruidos bonitos, para que pues obtengan una figura que ellos desean. Cualquier cirugía, un aumento de mamas de una mujer delgadita, pues tiene el mismo valor que la cirugía, a lo mejor de una reasignación de género, que bueno, yo no me dedico completamente a eso, pero en alguna parte de la reconstrucción mamaria también vemos cirugías en las cuales pues quedan grandes cicatrices, aunque sean hombres, ¿no? Porque de repente a veces se piensa que sólo las mujeres con mamas grandes tienen estas cirugías que se les ofrecen con grandes cicatrices, pero también en el campo pues de los hombres existen pacientes con sus bubis o sus mamas muy grandes, que cuando las presentan ya ahí en la consulta, ves que el hombre pues también sufre, ¿no? Te comentan que no les gusta ir a las albercas, no les gusta quitarse la camisa y pues en cualquier caso se tiene que acudir con algún cirujano plástico, quien te pueda hacer la cirugía de todos los procedimientos que necesitan, cambiarte la simetría, arreglarte el tamaño de las areolas, quitar cicatrices previas, arreglar trabajos mal hechos, que eso es totalmente. Híjole, eso es el pan de cada día. Eso es bien importante, acudir con médicos certificados, doctor. Sí, claro. No, no, no. Y en cualquier caso, ¿no? Porque el que no se prepara no tiene pues ni siquiera una serie de casos, porque cuando ya estás en la consulta a veces los pacientes te preguntan, oiga doctor, quisiera ver más casos como yo, y luego ya, uno que ya tiene muchos años ahí, buscas en tus imágenes y no tienes dos casos iguales. Cada caso es personalizado, entonces pues esto lo hace un profesionista, ¿no? Doctor, esto es muy importante, vamos a dar su número telefónico para aquellas personas que tengan alguna duda, quieran platicar con usted, a dónde se pueden comunicar. Pues en mi consultorio particular es el 3122-8967, ahí yo atiendo en las mañanas, por la tarde pues como ya comentaste, estoy en Paladar Endido, en el Hospital Civil de Guadalajara. Así es. Y pues sí, los fines de semana también estoy ahí por mi consultorio particular. Gracias, doctor. Cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias a ustedes. Muy bonito tema, que esté muy bien. Gracias. Gracias por su participación. Muchas gracias. Con esto nos vamos a nuestro corte general, Jonathan, adelante, vámonos. Los consejos de belleza para tus pies son muy fáciles. Trata de consentirlos constantemente, ya que ellos son los que soportan el peso de todo tu cuerpo. Sumérgelos en agua tibia y cepilla suavemente las uñas y los talones. Puedes utilizar un exfoliante para eliminar las asperezas. Bueno, regresamos. Nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Tanto la gente que nos está escuchando en estos momentos por medio de Radio Fórmula 790 AM, también nuestro público en redes sociales, es importante que sigan participando con nosotros. Vamos a cantar nuestro WhatsApp, porque tenemos participación de nuestro público. A la una, a las dos, y a las tres. Diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. Diecisiete cuatrocientos nuevecientos seis. Bravo. Vamos a las llamadas, Jorge. Así es, sí, pues mucha participación de la gente. Lisset Medina de Rojo, saludos a todos en el programa especial. A Jorge. Bravo. Jesús Ortiz, hola a todos. Ceci, buen día. Ya es jueves, feliz día también para ti. Manuel Mesa, buenos días, corazones, saludos Manuel desde Zapopan. Ofelia Ortega Barajas, saludos a Miguel Ortega, que es su cumpleaños. Muchas felicidades. Miguel Ortega, muchas felicidades. Miguel. Juan José Hernández Carranza, saludos a todos corazones, saludos también, nos está escuchando por radio Ceci. Bravo. Germán Silva Ramos, saludos a todos en el programa saludos corazones también, por radio nos está escuchando. Muy bien, saludos a toda la gente de Radio Fórmula. Jenny Santana, saludos a la doctora este. Verga. No, Lucina Bobadilla. Y bueno, de parte de sus alumnos de la unidad de citogenética, siempre los apoyaremos. Muchísimas gracias. ¿Cuál doctora es entonces? La doctora. Bien. Lucina Bobadilla. Lucina. Saludos a toda la gente que está comunicando con nosotros. La doctora Lucina. Y recuerda que también lo puedes estar haciendo por vía WhatsApp, mándanos mensajito, dinos qué es lo que quieres y algo bien importante Ceci, que lo quería decir desde hace muchísimo rato. Cuando te metas a YouTube, no olvides darle clic ahí a la campanita para que no te pierdas ninguna de las menciones y estés bien al pendiente de todas las lo que tenemos para ti en Arriba Corazón. Y también comentarles, Jorge, que es muy importante que estamos en Spotify, en podcast, en iTunes también, para que nos sigan, ustedes pueden escuchar el programa, estamos seccionando todas todas las entrevistas, que es muy importante, por si alguna entrevista le interesa volverle a escuchar, qué fue lo que comentó nuestro colaborador, ahí también lo pueden encontrar en Spotify Podcast o en iTunes. Es muy importante que sigan con nosotros. Y les recuerdo que en Radio Fórmula 790 AM también tenemos programa sábados y domingos, los sábados de 11 a 1 de la tarde y los domingos de 10 a 12 del día para que nos siga en Arriba Corazones. Oigan, les queremos recordar que hoy es el día de la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos ahorita está de fiesta totalmente. Fiesta, completamente, sí, sí. Y pues sí, fíjate, los fundadores de Estados Unidos sabían que la independencia era algo que era pues para celebrarse, ¿no? Y aún cuando las celebraciones del día de la independencia de Estados Unidos han evolucionado con el tiempo, las festividades del 4 de julio siguen siendo una parte importante en la vida de cada estadounidense. Y pues bueno, en la primavera de 1775, después de más de una década de una agitación contra las políticas y todas estas cosas que tenían, pues para las 13 colonias estadounidenses enviaron respectivamente el primer congreso, en el cual, pues bueno, se salvaba a finales en Filadelfia y después de todo esto, Ceci, los representantes votaron unánimemente por la independencia el día 2 de julio de 1776. Esto fue porque cortaron vínculos con Gran Bretaña y todos los representantes en sí, fíjate que es bien importante, votaron unánimemente por la independencia el 2 de julio de 1776. Pues felicidades y están ahorita en celebración, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Felicidades. Sección Médica. Bueno, vámonos inmediatamente con nuestro psicogerontólogo, licenciado Joaquín García, qué milagro, cómo está, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, es un gusto estar aquí, no habíamos podido venir pronto, pero. Pero ya estamos. Y estamos con un buen tema, espero les guste, y no solo les guste, sino aprendan, porque estamos en verano, creo que este es el último día de clases, mañana es el último día de clases de la mayoría de las escuelas. Hay unos que ya salieron, ¿verdad, doctor? Y unos que ya tenían dos semanas libres, no sé ni por qué hay varios calendarios, pero el tema es, los abuelos le entran a suplir, a veces, quién cuide a los niños, o dónde están los niños, cuando están las escuelas, pues, de vacaciones. ¿Serán o no serán indispensables los abuelos? ¡Claro que sí, doctor! Sí, sí, son indispensables, pero me gustaría puntualizar. A ver, dígame. ¿Qué son indispensables? Porque a veces solo van y creemos, bueno, los mismos niños nomás van a jugar por su cuenta y los abuelos nomás están ahí viendo que estén bien y que no les haya pasado nada, pero pueden maximizar los la trascendencia de esa relación y los mismos papás pueden aprovechar y aprender de esa relación que tienen los abuelos con los nietos. Entonces, traigo algunos puntos que me gustaría, pues, socializar con ustedes. Por ejemplo, el abuelo, ya dijimos, está cuidando, pero a veces el abuelo es el que puede observar con más calma al nieto y detecta muchas cosas, muchas detecciones oportunas para evitar discapacidad en el futuro, displasia de cadera, problemas de oído, incluso algunas otras atrofias o problemas de inteligencia disminuida, son detectadas por los abuelos, gracias a que tienen esa calma y pueden compartir con los nietos espacios de calidad y entonces ya le pasan el anuncio a sus hijos y los hijos toman medidas con el personal médico adecuado, porque muchas detecciones antes de los dos, tres años, pues son básicas, después de eso ya no hay mucho que hacer. Otra cosa que son básicas es si los abuelos entienden que su casa es su santuario, tienen reglas en su casa, pero la formación de los nietos le toca a los papás de esos nietos, o sea, a sus hijos, pueden conciliar con estos y tener una familia donde tengan un reglamento unificado, una visión de formación común, lo que propiciaría que no se pierda la jerarquía. Especialmente hay conflictos cuando el abuelo vive en la misma casa de los nietos y que entonces el abuelo o la abuela, que es más común, es la que realmente ordena y forma a los niños y los papás pues son como si fueran hermanos de sus hijos, cuando los abuelos faltan o se cambian porque por fin compraron su casita o lo que sea, ya no hay quien tenga una jerarquía sobre los nietos y se hace un caos en el sistema familiar, entonces mejor tener reglamento común, decir mira, tu papá permitía estas cosas, entonces vamos a seguir las cosas de tu papá y a lo mejor si ser alcahuetes para unas cosas que no son tan trascendentes como que no le dan postres después de comer o alguna cosa después el abuelo lo puede hacer, pero en medida de lo posible respetar y conocer un reglamento común de formación con los nietos. También es importante que los abuelos, gracias a esa relación con los nietos, se permitan soltar a sus hijos, que los dejen migrar, que los dejen ser adultos y que ese adulto que ahora tiene hijos pues viva las consecuencias de esa interacción, porque a veces los abuelos seguimos apretando y queremos proteger a todos y queremos controlar las situaciones y ya no nos toca, hay que entender que hay alcances. Además el abuelo es el que es de los escenarios poco comunes de un amor incondicional, los padres y abuelos, pero a veces los padres dan su amor más instrumentalmente, la mamá cuidando, atendiendo, sirviendo comida, los papás siendo proveedores y están tan metidos en su dinámica y sus responsabilidades que no tienen tanta, a veces no tienen noción de cómo dar amor de una forma más explícita y el amor explícito es indispensable para la salud emocional, porque de nada me sirve decir, yo creo que mi papá me quiere, pero nunca quiere estar conmigo, se la pasa en el trabajo, es mucho mejor decir, yo sé que mi papá me quiere porque viene, me abraza, pasa tiempo conmigo y el abuelo es básico para ese tipo de interacción, entonces bueno, el abuelo es una gran escuela. Es bien importante los abuelitos, yo he estado yendo por ejemplo, ya vas a las plazas, alguna parte y estás viendo a los abuelitos con los bebés, con los niños que van para arriba, para abajo y que por cierto, mucha precaución a todos los automovilistas, porque vemos a los abuelos que andan con la este la carriola, con la carriola doctor y quieren pasar la calle y hay que darles el pase doctor, que eso es bien importante, que van al parque, que los llevan a los niños, estar un ratito ahí con ellos, en fin, pero hay que tener también mucha precaución respecto a esto, sobre todo con los abuelitos. Ayudarles a cuidar, porque se distraen, el niño sale corriendo y bueno, podemos apoyar a evitar accidentes, claro. Tiene toda la razón, esto es muy pero muy importante, entonces aquí lo más interesante es saber, tenemos a nuestro abuelo, o sea, es indispensable, no es indispensable, siempre es, debe de ser muy importante para toda la familia. Hay que permitirle socializar, a lo mejor no diario, si no hay la dinámica no te lo permite, pero sí buscar que tus nietos, tus hijos pasen tiempo con tus abuelos. Ahora también depende de los abuelitos que se sienten a jugar con ellos, a platicar todo lo sucedido de de sus años pasados, ¿no? Sí, a compartir sus historias. Exactamente. Y muchos abuelos por fin disfrutan la convivencia con niños, porque cuando ellos tuvieron niños, cuando eran papás, estaban metidos en las otras dinámicas de responsabilidad, entonces es la oportunidad de revivir esta infancia, de disfrutar la vida, de aprender cosas, y los nietos son muy agradecidos y aprenden bastante de esta interacción. Muy bien, doctor, si necesitamos de su asesoría para los abuelitos, ¿a qué teléfono nos podemos dirigir con usted? Con mucho gusto, conciliación familiar o terapia individual, cualquier asunto relacionado con vejez, es treinta y seis dieciséis cero cero ochenta y seis. Gracias, doctor, que le vaya muy bien, felicidades. Gracias por venir, regresar otra vez a aquí arriba, corazones. Oigan, vámonos inmediatamente porque todo comienza en Obregón. Vamos a visitar una mega región que contiene playa, pueblos mágicos, industria, agronegocios, todo a menos de una hora de recorrido. Les recuerdo que sus distancias de traslado dentro de la ciudad no son mayores de veinte minutos porque es la segunda ciudad mejor trazada en el mundo. Además, tenemos mil doscientos asientos diarios vía aérea. Para mayores informes, diríjase al cero uno ochocientos quinientos sesenta noventa y cinco cero cero triple W punto OCD Obregón punto com. Todo comienza en Obregón y vamos a estudiar en la Universidad América Latina. Recuerden, es bien importante que estudien en línea. Has dejado de estudiar porque trabajas, llegas tarde, dices, qué barbaridad, me siento muy cansado, pero puedes estudiar en los momentos que tú tienes, en las horas que tú tienes, o también los fines de semana. Estudia en línea y aprovecha la inscripción totalmente gratis para estudiar bachillerato, licenciatura, o maestría en línea. Manda tu WhatsApp al treinta y tres diecinueve ochenta y seis cuarenta y ocho once. Treinta y tres diecinueve ochenta y seis cuarenta y ocho once, o bien ingresa a la gual punto edo punto MX diagonal arriba guión corazones en la Universidad América Latina. Dígame usted cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco, paín de Sky, país de todos los sabores, pasteles, panques, galletas, ricas y sabrosas, y les recuerdo para estas graduaciones no hay nada mejor que pasteles de paín de Sky. Estamos en Plaza Andares, Sotano dos, teléfono treinta y seis once cero uno quince, treinta y seis once cero uno quince, Sotano dos de Plaza Andares, y en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz, Bucerías, Marina, Vallarta, y Vallarta, Centro. Paín de Sky, presente con nosotros, y vámonos a los altos de Jalisco de Jesús María, la excelencia toma su tiempo ganador del Spirit Selection dos mil dieciocho en el concurso mundial de Bruselas, gran medalla de oro y premio revelación, campo azul de amante. Para mayores informes, diríjase al treinta y ocho veintitrés y siete treinta y ocho treinta y ocho veintitrés y siete treinta y ocho, campo azul de los altos de Jalisco de Jesús María. Algo nos tiene Jorge, una entrevista especial, vámonos con Jorge, adelante con el, ya estamos listos con Jorge, bien. Listo, Ceci, ya estamos acá, y pues muchísimas gracias, efectivamente, tenemos algo súper importante para toda la señora, los papás que ya tienen a sus niños allá en sus casas, se terminó la escuela, ¿Qué vamos a hacer ahora con ellos? Pues aquí les tenemos la mejor opción, nos acompaña Hugo Navarro, él es coordinador del, este, bueno, del CODE, y nos trae información súper importante. Hugo, bienvenido, qué gusto tenerte acá. Gusto el mío, Jorge. Y pues cuéntanos, cursos de verano, pero ¿Qué es algo que el CODE nos está ofreciendo en esta ocasión? Mira, en en esta nueva ocasión, en este año, el curso de verano del CODE Jalisco, pues bueno, va a tener una vertiente muy distinta años pasados, esta vez quisimos hacerlo en cuatro, cuatro fases o cuatro grandes grupos, los que van a hacer el mutileportes, ¿Sí? Que es para niños de seis a quince años, en esta modalidad, pues bueno, vamos a tener alrededor, por ejemplo, en CODE Alcalde son trece deportes los que van a poder llevar sus hijos, se los menciono rápidamente, lucha, badminton, va a estar baloncesto, va a tener lo que es también el judo, o sea, deportes que no son tan convencionales, que la gente no conoce, y es ahí donde vamos a entrar, ¿No? Además, también tenemos lo que es la categoría de tres a cinco años, en esta categoría entran ahora sí que hacer cosas más lúdicas, más de juego, pero esto va encaminado al deporte, ¿Para qué? Para que el niño cuando ya crezca tenga una edad un poco más avanzada, pues bueno, pueda decidir algún deporte, y hacerlo, pues ahora sí que libremente, ¿No? Así que alguien se lo inculcó por por fuerza, o porque al papá le gustaba, simplemente él puede decidir qué deporte va a hacer, tenemos las clínicas de verano, las clínicas de verano. Me estaba, perdón que te interrumpa, pero algo bien importante, hace un momento yo me estaba platicando, Hugo, las clínicas del verano, de de verano, pues en estas tienen una característica súper especial, porque ¿Quién cree que las dirige? Cuéntale a la gente. Mira, en esta ocasión quisimos darle a la gente algo, algo diferente, entonces por ejemplo lo que es la, la parte de, del clavados, ¿Sí? Ustedes conocen al profesor Iván Bautista, me imagino, él es el mejor entrenador, entonces el equipo que está con él va a estar apoyándonos en esta parte de las clínicas deportivas, clínicas que van dirigidas a gente que ya hace deporte, gente que ya entrenó, gente que quiere pulir, pulirlo ahora sí que su enseñanza, pues bueno, aquí le vamos a dar esa, esa oportunidad con profesoras de alto nivel, tenemos también la, la, la clínica que es de natación, natación artística, esta la vamos a dar en el polieportivo paradero, también con la maestra Marta Abreu, que es una entrenadora de renombre de CODE Jalisco, también tendremos lo que es la, la clínica de taekwondo, en, en cuanto a formas y, y combate, en la unidad revolución, ahí mismo en la unidad revolución tendremos también la de patinaje de velocidad, ¿Sí? O sea, son deportes que de verdad a veces nosotros como padres no, no los vemos o no tenemos el conocimiento, pero bueno, ahí están a la, a la disposición de todos, también vamos a tener el solo natación, solo natación, este es para cualquier persona de seis años en adelante que quiera venir a nadar con nosotros, no va a ser el esquema convencional, donde vienes a la clase, tenemos tu clase normal, no, aquí vamos a tener un poquito, o un muchito, más de la actividad. Muchísimo lo, lo que, lo que están ofreciendo, ¿No? Oye, Hugo, y las fechas, ¿Cuándo iniciamos? Las fechas, iniciamos el quince de julio, terminamos el nueve de agosto, es un mes completo donde usted puede tener a sus chiquitos aquí con nosotros, y no van a estar en una guardería, ni los vamos a estar entreteniendo, sino más bien vamos a estarles enseñando de forma adecuada lo que es el deporte. Perfecto, buenísimo. Hugo, si alguien está más, está interesado en adquirir más información, ¿Dónde lo pueden hacer? Sí, miren, lo pueden hacer a través de teléfono, al treinta treinta noventa y uno cero cero, o bueno, también lo pueden hacer a lo que es en el Facebook, en la página de Code Jalisco, de Facebook, ahí también vienen todas las informaciones, además, pues bueno, le pasamos también los teléfonos aquí. Perfecto, entonces, también ya lo saben ustedes, si quieren más información, comuníquense aquí con nosotros, y algo bien importante, Hugo trae dos becas para todos ustedes. Sí, vamos a darles dos becas del cien por ciento, sí, dos becas del cien por ciento para que usted pueda tener a sus hijos dentro del curso de verano, y nos platique la experiencia, pues bueno, eso ya será aquí dentro del programa, y pues bueno, nos los esperamos ahí, el curso de verano del Code Jalisco, muchas gracias. Entonces, ya lo saben, muchísimas gracias, y Ceci, volvemos contigo. Muy bien, gracias por estas inscripciones del Code Jalisco. Oigan, vámonos inmediatamente a Dental Health Center. Dental Health Center tiene una promoción especial para todo nuestro hermoso público. Tu diseño de sonrisa, doce carillas libres de metal, de ochenta mil pesos, a tan solo treinta y cuatro mil novecientos noventa pesos, treinta y cuatro mil novecientos noventa pesos. El pago hay facilidades, puedes hacerlo también con tarjetas de crédito a meses sin intereses. Recuerda, manda tu call center, llame en estos momentos al treinta y uno veinticinco treinta y tres cuarenta y dos, treinta y uno veinticinco treinta y tres cuarenta y dos, y di, lo vi, lo escuché en arriba corazones, quiero mi diseño de sonrisa. Estamos exclusivamente en la sucursal Cloutier, Providencia, Urban Center y Valle Real, Dental Health Center. Y vámonos a la piojería, les recuerdo que la piojería, bueno, pues que se está incrementando el contagio de piojos por el calor y las vacaciones de verano. Recuerden que es muy importante la revisión y por eso la piojería te está revisando completamente gratis a ti y a tu familia completamente gratis. Llame en estos momentos al cero uno ocho cientos noventa y nueve cero cero dos setenta y tres cero uno ocho cientos noventa y nueve cero cero dos setenta y tres. La piojería tiene veinte sucursales, llama y te darán la más cercana a tu domicilio. La piojería presente con nosotros. Y bueno, queremos agradecer la participación de todo nuestro hermoso público. Silvia Elena Guzmán dice, hola arriba corazones, excelente jueves, saludos a todos. Ricardo Manuel Vázquez Santillán nos manda a saludar y también participa para la playera. Mario Alberto Vargas, saludos y felicidades a todos en el estudio de arriba corazones. Angelina Díaz desde Hermosillo, que tengan un estupendo y maravilloso jueves, muchísimas gracias. Ricardo Manuel Vázquez nos habla y nos dice buenos días a todos desde Clajo Mulco, Marta Teresa Naranjo, gracias doctora Berta por pues todas sus recomendaciones que les está dando aquí en el programa de Arriba Corazones. Vámonos inmediatamente a esta entrevista especial con el doctor José Parra Sandoval, él es coordinador operativo del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes en Jalisco, que hoy viene a hablarnos de algo muy interesante, prevención de accidentes, tanto la vía pública, en el hogar, centros recreativos también, y las lluvias, las lluvias que ya llegaron. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Un gusto estar con usted nuevamente, muchas gracias por invitarnos. Pues qué bueno que nos trae información respecto a esto, a ver, cómo podemos prevenir estos accidentes, porque se suscitan demasiados en las vacaciones, en las lluvias, ¿cierto o no? Sí, por desgracia, la vía pública sigue siendo el foco de mayor provocación de accidentes, ¿verdad? Donde tenemos lesionados, pero nos causan discapacidad y nos llegan a la muerte. En estos periodos vacacionales, lo que es el verano, que se junta con el periodo de lluvias, por desgracia se puede incrementar hasta un 20% la mortalidad por accidentes. Los accidentes en la vía pública ahorita son los alcances, ¿verdad? Que el piso está mojado, resbaladizo, y más, cuando está cayendo granizo, pues se vuelve más riesgoso y tenemos los alcances que se dan por vehículos motorizados, pero también ahorita los derrapes de los motociclistas. El accidente de moto se ha incrementado, entonces los accidentes son muy frecuentes. En carretera, también en carretera debemos de ser muy precavidos para conducir y sobre todo seguir recomendando, si vas a salir con la familia o sales de vacaciones, para que sean seguras tus vacaciones, ni una gota de alcohol si vas a conducir. Hazlo cuando ya estés en un lugar seguro. No queremos detener la fiesta, lo que queremos que no haya conductores alcoholizados por su propio riesgo y de los demás. Y tenemos un gravísimo problema ahorita, que son los distractores. La gente que va conduciendo y va texteando, anteriormente eran las manos libres. Ahorita, por desgracia, el bajar cinco segundos la mirada a 75 kilómetros por hora, alcanzas a recorrer un campo de fútbol. Entonces, imagínense lo que puede suceder. En ese bajar la mirada y volver hacia arriba, puedes atropellar a alguien o tener un alcance de consecuencias fatales. Y el accidente que se da en el hogar, también tenemos a los niños ahorita en casa, hay que evitar que jueguen dentro de la cocina. Cómo les encanta la cocina, ¿verdad? Sí, y podemos estar muy al pendiente siempre de ellos, pero si tenemos cocinando alimentos, hay que hacerlos en las hornillas del interior, ¿verdad? Y con los mangos hacia el interior. ¿Para qué? Y sobre todo también para que no se vayan a vertir los líquidos sirviendo y sufrir quemaduras. Los objetos punzocortantes, nunca dejarlos al alcance de los menores, ni de legales responsabilidades, como que una naranja me la parte, no, aparte la tú, ¿no? Niños de cinco, seis años. Y ahorita el riesgo que tenemos, que tenemos a veces cables en mal estado en nuestra vivienda, y si el piso está mojado. Cuidado. Y los niños logran tener contacto con algún cable eléctrico, pues van a tener quemaduras muy severas. Hemos tenido niños que incluso meten la lengüita en los contactos de la luz y les sella los labios. Después hay que hacerles algunas cirugías para que puedan rehabilitarse. No, doctor, a los niños les gusta meter el dedo en los contactos. Los dedos, los alambritos. Qué barbaridad. Si son accidentes muy comunes. Pero ya tenemos protecciones para los contactos, que eso es lo que tiene que ver la mamá y papá. Es tan simple la prevención de los accidentes, nomás nuestras actitudes cuidar para ser preventores. Exacto. Y un protector de la luz le cuesta unos cincuenta, dos pesos, ¿no? O sea, vean qué barata es la prevención. Y sin embargo, una lesión puede ser tan severa que necesita hospitalización. Exactamente. Y el otro sitio donde tenemos muchos riesgos, pues por desgracia son los sitios recreativos. Hemos perdido vida ya en este año por el temporal de lluvias donde un joven, verdad, se fue a bañar a, se fue a, de paseo a una laguna, se metió a bañar, era riesgosa y ya no logró salir con vida. Entonces hay que seguir las recomendaciones de la autoridad local y siempre a los niños menores tenerlos bajo vigilancia, si vamos a llevarnos algún balneario a la playa y siempre informarnos con la autoridad local qué riesgos existen. Y si los jóvenes hacen algún, acuden a las montañas o hacer algún deporte extremo, siempre tener mucho cuidado para evitar que puedan tener alguna consecuencia grave por un deporte extremo que estén practicando. Perfecto, esto es muy interesante. Si se desea más información respecto a esto, ¿a dónde nos tenemos que dirigir con ustedes, doctor? Pueden comunicarse al 3823 5512, que es el teléfono de oficina, o accesar directamente a la página de internet cepaj.com para que puedan obtener mayor información. Gracias, doctor, que le vaya muy bien. Muchas gracias a usted. Felicidades, gracias por esto. Nosotros nos vamos a ir a unos mensajes, mensajes normales y regresamos. Adelante, vámonos. Universidad América Latina. Estudia como quieras, cuando puedas, donde estés. La única universidad que te ofrece un certificado de calidad. No podemos regresar tu tiempo, pero sí tu dinero. Estudia tu maestría 100% en línea, sin asistir a clases. La puedes terminar en un año y cuatro meses. Concluir tus estudios, ya no es un impedimento. Llama ahora. 47777100. Universidad América Latina. Estudia como quieras, cuando puedas, donde estés. Ciudad Obregón Sonora es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. En la tierra roja de los altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que le dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823 1738. 3823 1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. ¿Sabías qué? El bikini se inventó desde hace siglos. Fueron las antiguas mujeres romanas quienes lucieron por primera vez los bikinis. Así lo atestiguan los mosaicos decorados con imágenes de mujeres en vestido de dos piezas, encontradas en la villa romana del Casale en Sicilia, Italia. Disfruta las vacaciones con Arriba Corazón. Regresamos nuestra multilínea 3330 1106 17400 906, nuestro WhatsApp, para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Les recuerdo también que estamos transmitiendo en vivo en redes sociales, Facebook Live, nuestra página, YouTube también, estamos seccionando todas las entrevistas, por si las quiere ver, las quiere seguir escuchando también en Spotify, en podcast, en iTunes también, en iTunes también, que se integre con nosotros a nuestras redes sociales y transmitiendo en vivo también por medio de Radio Fórmula 790 AM. Ahora sí, vámonos con Jorge, que nos tiene sección de manualidades. Adelante con ellos. Así es, efectivamente ya está con nosotros Laura Mejía y nos va a enseñar a hacer una envoltura con un birrete de graduación. Y pues efectivamente, quiero que la vean, miren nada más qué bonito está. Ok, Laura, bienvenida, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Quiero decirle a la gente de Radio Fórmula que nos está escuchando, esta es una envoltura distinta para un regalo de graduación que es un libro. Ahorita estábamos platicando quién regala libros, ahorita ya casi nadie, pero entonces, Laura, ¿qué vamos a necesitar para hacer esta manualidad? Mira, Jorge, todo esto va a ser con material que muchas veces tenemos en casa, todo es papel foamy. Necesitamos papel foamy negro, necesitamos papel foamy dorado, en este caso lo utilicé con brillantina que luce un poquito más. Se ve muy bonito. Necesitamos una hoja blanca, necesitamos pegamento y muchas ganas de trabajar. Eso es lo más importante. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a envolver nuestro libro o el detalle que le vayamos a entregar a nuestro graduado. Y de preferencia, pues un color vistoso, en este caso sería el negro, ¿no? Negro, buenísimo. Entonces, lo forramos completamente. Pueden utilizar pegamento del frío o pegamento caliente. A mí me gusta más utilizar el caliente. Laura, algo que te quería preguntar era precisamente eso, el silicón caliente seca rapidísimo. Sí, correcto. Y el silicón frío tarda un poquito más. Un poquito, así es, pero dependiendo como estén acostumbrados a manejarlo. Yo trabajo muy bien con el caliente y prefiero utilizarlo. Perfecto. Vamos a forrar nuestro libro o el detalle que vayamos a entregar a nuestro festejado, graduado. Ok. Sí, y ahora vamos a proceder a hacer el birrete. Ok. Miren, para hacer, dependiendo del tamaño del libro, vamos a recortar un cuadrado con nuestro foamy dorado. Ok. El tamaño del cuadrado que yo traigo es de 5 centímetros por 5 centímetros. Perfecto. Sí, vamos a utilizar un rectángulo y este rectángulo tiene 3, de 3 centímetros por 5 centímetros. Bien. En una de las orillas, el del rectángulo más largo, vamos a hacer dos ondas. Ok. Para simular la capucha donde va fijo. Y va a quedarnos como un piquito. Correcto, exactamente. Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a utilizar nuestro botón. Ok. Vamos a recortar un cuadrado de 2 centímetros por 2 centímetros. Aquí vamos a poner un poquito de pegamento en el centro, en la parte de atrás, y vamos a ir pegando cada una de las orillas para formar ese botón que tiene que ir al centro del birrete. Ok, que es en la parte de arriba. Correcto. Bueno, vamos a recortar una tira, esta es de 2 centímetros, 2 milímetros. Ok, bien delgadita. Bien delgadita, sí, es lo que va a simular el... El cordón de la bola. El cordón, exactamente. Ok. Y vamos a recortar todo esto con dorado. Ok, siempre nuestro foamy dorado. Así es, vamos a hacer otra tira de 2 centímetros por 7 centímetros y vamos a ir recortando centímetro, 1 milímetro. Hacer como unas pequeñas pestañitas. Correcto, unas pestañitas y lo que vamos a hacer es darle vuelta para formar el... La borla. La borla, correctamente. Una vez que tenemos todo esto, vamos a irlo pegando y vamos a formar nuestro birrete. Ok, mira que bonito nos quedó. Ahora, todo graduado tiene un diploma. Sí, claro. Sí, entonces para esto necesitamos una hoja, la mitad de una hoja y la vamos a enrollar, una hoja blanca. Ok. La vamos a enrollar, recortamos un pedacito de nuestro papel dorado y vamos a hacer la envoltura. Tendría, sería como de unos 2 centímetros por unos 5 centímetros. Ok. Y para formar esto, que es este... Nuestro diploma o un pergamino ya este para nuestro graduado. Correcto. Ahora, lo que vamos a hacer es pegarlos... Eso ya, quítalo Jorge. En la orilla, en la orilla de nuestro libro. Y en la orilla del libro... Todo alrededor. Todo alrededor. Ajá. Les sugiero también recortar una tira de un centímetro por 50 de largo y vamos a irlo pegando a la orilla para darle más vistosidad a nuestro regalo. Ok, se va a ver súper bonito ya esto con el contraste del negro con el dorado, súper bonito. Correcto, así es Jorge. Laura, vamos a repetir rápidamente los materiales. Vamos a necesitar papel foamy negro y dorado, una hoja blanca, pistola de silicón, tijeras y regla únicamente. Correcto, así es. Si alguien quiere contactarte para hacer este, aprender a hacer todo esto, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, con mucho gusto tengo una página en Facebook, me localizan como CreaGDL, Crea con K de Kilo y ahí pueden ponerse en contacto conmigo o marcarme al WhatsApp 3335-8284-17. Perfecto, entonces ya lo saben, si queremos aprender de alguien a utilizar todo lo que tenemos en casa y lo mejor, poner a nuestros niños ahora ya que están de vacaciones, a que hagan manualidades con Laura, lo podemos hacer. Y utilizar la creatividad, ¿no, Jorge? Claro que sí. Que es lo más importante. Laura, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y Ceci, volvemos contigo. Al contrario, gracias a ustedes. Adiós. Muchas gracias, Jorge. Oigan, vámonos con el doctor George. El doctor George te dice, haz conciencia de lo que tus pies hacen por ti. Es muy importante que sepan que tenemos la primera consulta con el 50% de descuento, cirugías de sus piecitos con el 20% de descuento. Diríjase inmediatamente al 3616-5711, Avenida Arcos 268, Colonia Arcos Sur y vive la experiencia de tener unos pies saludables solamente y nada más con el doctor George. Y les recuerdo que el doctor George tiene consultas sábados y domingos, domingos, emergencias también, 3616-5711. Vámonos a la Universidad América Latina. Les recuerdo, ¿quieres estudiar en línea? ¿Has dejado de estudiar tu maestría, tu licenciatura, tu bachillerato? En estos momentos, manda tu WhatsApp al 3319-864811, 3319-864811, o bien ingresa a wal.edu.mx, diagonal arriba, guión, corazones, para que te puedas inscribir en la Universidad América Latina. Bueno, vámonos inmediatamente. Hoy les tengo una entrevista muy especial que por primera vez está aquí con nosotros. El doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, él es el director del Instituto Jaliciense de Salud Mental Salme, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Un aplauso, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, buenos días. Me da mucho gusto que esté aquí con nosotros para que nos platique de algo muy importante, los principales trastornos mentales, los más comunes. A ver, ¿cómo andamos, doctor? Platíqueme. Claro que sí. Mira, padecer un trastorno mental es tan común como que las estadísticas tanto mundiales como nacionales hablan que el 45% de las personas llegan a padecer a lo largo de su vida algún trastorno mental. Estos háblese de depresión, háblese de ansiedad, háblese de trastornos psicóticos por el uso de sustancias, en los trastornos de ansiedad con todas sus variables, el trastorno bipolar tan famoso hoy, ¿no? Entonces, la verdad es que es tan común el padecer estas enfermedades que luego entonces la gente pues difícilmente acude a atención porque no le da el significado de una enfermedad, sino cree que es una debilidad de carácter, ¿sí? Y entonces, pues se le va a pasar, se le va a pasar, si aguanta, 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 se le va a pasar y eso pues nos va complicando las cosas, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son las más comunes en sí? ¿Qué es lo que se está viviendo más, doctor, de enfermedades mentales? Mira, principalmente se está viviendo la ansiedad. Ansiedad. Sí, la depresión. La angustia. La angustia, exacto, el miedo. El estrés. El estrés, evidentemente. Hoy por hoy ya la Organización Mundial de la Salud ha determinado al burnout, este síndrome del quemado laboral, como una enfermedad, ¿sí? Y esto es porque evidentemente, pues cada vez es más común verlo en el trabajo, ¿sí? Estas personas personas que, pues no logran hacer un buen rendimiento laboral, porque es importante aclararte que los trastornos mentales se estructuran cuando la persona presenta una disfunción ya sea personal, social o laboral, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no presento alguna disfunción, si yo no presento un bajo rendimiento o problemas sociofamiliares debido a cómo estoy, ¿sí? Pues puede ser a lo mejor un problema de carácter, ¿sí? Un problema de personalidad probablemente, ¿no? Pero ya cuando hablamos de que el sentirme de esta manera no me permite funcionar de manera adecuada, ya sea personalmente, socialmente o laboralmente, entonces ya estamos hablando de un problema. Qué barbaridad. Así es. ¿Qué hacer? O sea, tenemos que estar conscientes todos los, la familia, lo que estamos viviendo, si estamos viviendo demasiado estrés, en fin, porque todo eso se refleja. Claro. Pero no nos queremos dar cuenta. Claro. ¿Sí? Tenemos que pedir ayuda. Así es, mira, entre más pronto yo pida ayuda, es más fácil el manejo. O sea, no vas a lo crónico. No vas a lo crónico o incluso no incrementas los síntomas a la gravedad en donde puede tener desenlaces fatales. Fatales. Sí, en muchos de los casos. Otro de los casos es que luego se asocia mucho con el consumo de drogas o alcohol, ¿sí? Porque por esta forma de tratar de mitigar el cómo yo me estoy sintiendo. Entonces, si yo quiero evitar que esto se vaya agravando, necesito acudir a ayuda lo más temprano posible. Ahora, Salme. Salme nos apoya. Claro. ¿De qué manera, doctor? Mira, el Instituto Jalicien Salud Mental es una red que tenemos con formada por parte de la Secretaría de Salud, en donde tenemos dos grandes hospitales, un hospital de estancia breve, un hospital de estancia prolongada, ¿sí? El de estancia breve queda a un costado del hospital de Soquipan, el de estancia prolongada está cerca del aeropuerto a espaldas, pero también tenemos módulos de atención esparcidos por todas las calceras municipales en el estado, ¿sí? Entonces, la verdad es que es acercarse a recibir estos servicios, ¿sí? Ya sea en su primer contacto con su médico familiar y él los derivará con nosotros, ¿sí? O directamente acudir a atención con nosotros. ¿Salme tiene un costo, doctor? No, la verdad es que sí tenemos costas de recuperación. O sea, hace un estudio socioeconómico. Hacemos estudios socioeconómicos, pero además aquellas personas que tienen seguro popular no tiene un costo, claro, ¿sí? Lo importante es tu salud, ¿sí? Y creo que al final, yo sé que me pueden decir, ¿sabes qué? Es que es muy cara la atención en cuanto a los medicamentos, el que tengo que acudir constantemente. Acérquense a nosotros, o sea, realmente nosotros podemos ayudarles, tenemos incluso una línea de intervención en crisis en donde tú puedes hablar 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para recibir atención. ¿Cuál es la línea, doctor? ¿La podemos dar a conocer? Claro que sí, mire, hace el 3833 3838. 3833 3838. Así es. Anótenlo, póngalo en el refrigerador, por favor. Por favor. 3833 3838. Así es. Porque todo ser humano pasamos por este tipo de tipo de crisis. Claro que sí, y por favor, no, no lo vean como una debilidad de carácter, o como que la persona está manipulando. Es preferible recibir atención a tiempo. Más vale prevenir que lamentar. Así es. Tenemos a Salme, que nos está apoyando, que pueden acudir, y la línea, la línea de emergencia 3833 3838. Doctor, muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por esta invitación. Por traernos esta gran sorpresa para nuestro público. Fuera angustia, depresiones, ansiedades, todo para afuera, mejor hablar a Salme. Así es. Por favor. Gracias, doctor. Que lo vaya muy bien. Gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a este corte, Luzma. Adelante con ustedes. Ciudad Obregón, Sonora, es el destino que te lleva a explorar todo el sur de nuestro estado. Por aire y por tierra, todo comienza aquí. A una hora de trayecto, encuentras mar, pueblos mágicos, cultura étnica y actividades ecoturísticas. El sur de Sonora es un destino para ti. Y todo comienza en Obregón. Sonora, experiencias inolvidables. Universidad América Latina. Estudia como quieras, cuando puedas, donde estés. La única universidad que te ofrece un certificado de calidad. No podemos regresar tu tiempo, pero sí tu dinero. Estudia tu licenciatura 100% en línea, sin asistir a clases, sin horarios fijos. Estudia tu ritmo y tus tiempos, cursando dos materias por mes. Concluir tus estudios ya no es un impedimento. Llama ahora. 4777-7100. En la tierra roja de Los Altos de Jalisco, se cultiva un agave de calidad, con destilación cuidadosa y anejado a la perfección en sus barricas de roble blanco, que dan ese toque especial. Combinando los procesos tradicionales con la tecnología de punta, se tiene un producto de agave de calidad, con el mejor sabor, cuerpo y aroma, para satisfacer los gustos más exigentes. Campo Azul de Los Altos de Jalisco, de Jesús María. Haga sus pedidos al 3823-1738. 3823-1738. Evite el exceso. Consuma frutas y verduras. ¿Sabías que mientras un pedicudista solo debe cortar uñas y retirar callos? En Dr. George tenemos podólogos profesionales habilitados para el cuidado médico y clínico de tus pies. En Dr. George te reforcemos una gran variedad de servicios apoyados por médicos y especialistas para que tus pies sean siempre saludables. Citas al 3616-5711 o nuestra página www.drgeorge.com.mx Incrementa tus ventas, promueve tus servicios y descubre lo sencillo y económico que es llegar a más de 8 millones de clientes potenciales. ¿Qué estás esperando? Anúnciate con nosotros, comunícate al 3121-4025 o envía un correo a contacto arroba arribacorazones.com. Bueno, nuestra multilínea 3330-1106-17400-906 para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos inmediatamente con Irma de Zúñiga hasta sus instalaciones. ¿Qué nos tienes, Irma? Adelante con ella. Vámonos. Irma de Zúñiga. Makeup Art University. Presenta. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Irma de Zúñiga y el día de hoy te voy a proponer para terminar el estilo vintage de Elohim o bien el estilo pin-up que también es muy, dijéramos, prudente para este tipo de maquillaje donde el delineado es protagonista. Los labios, ¿qué crees? Van en rojo. Entonces va a lucir espectacular Elohim. La recomendación mía es cerraditos los labios. Siempre vamos a trabajar aquí al centro. Más bien así cerraditos. Ándale, así cerraditos es mejor. Gracias. Porque de esta manera los labios se vuelven fuertes para que tus trazos sean muy precisos. De otra manera, si tenemos los labios ligeramente abiertos, pues ya el trazo puede, dijéramos, no ser tan preciso y de esta forma te van a quedar tus labios espectaculares. Siempre debemos de checar la simetría en los labios. Entonces, ya que hemos delineado, vamos ahora a desvanecer el trazo del delineado con un pincel. El pincel, aquí voy a corregir un poquito, que se me pasó. Aquí está. Listo. Vamos a trabajarlo acercando un poquito lo que es el trazo del delineado y después vamos a trabajar lo que es el color. El color lo vamos a elegir en rojo. El rojo es un color primario y siempre vas a lucir espectacular. Mi recomendación es trabajar primero lo que es el arco de cupido, el centro de los labios y después, poco a poco, lo vas trasladando hacia las comisuras. De igual forma, si tú deseas tener todo este conocimiento, estamos en Irma de Zúñiga Makeup Art University, donde nuestros estudios tienen validez oficial. O bien, si tienes algún evento, con todo gusto te maquillamos. Tenemos promociones especiales. Obviamente, si nos dices que nos viste aquí en Arriba Corazones. Y ya puedes apreciar el look ya completo, el peinado por Oscar Chávez, el maquillaje Irma de Zúñiga, donde conceptualizamos un estilo pin-up. Seguimos aquí contigo en Arriba Corazones. Irma de Zúñiga Makeup Art University presentó Muchísimas gracias, Irma de Zúñiga. Les recuerdo a todo nuestro hermoso público que podemos tomar cursos de maquillaje profesional con Irma de Zúñiga. Y yo les pregunto, ¿cuáles son los mejores postres de toda la zona metropolitana y de Puerto Vallarta, Jalisco? Paín de Sky, besos, galletas, pais, pasteles, pasteles para las graduaciones, mis muñecas. Recuerde, estamos en Plaza Andares, Sótano 2, teléfono 36-11-01-15. 36-11-01-15, Sótano 2 de Plaza Andares. También estamos en Puerto Vallarta, Jalisco, Matriz Bucerías, Marina Vallarta y Vallarta Centro. Paín de Sky, presente con nosotros. Noche, te fuiste de antro y amaneciste con dolor de cabeza, con la boca seca. Déjame decirte que estás deshidratada. Lo que necesitas es hidratarte de la mejor manera. Es por eso que les presento Isolite. Búscalos en sus tres riquísimos sabores, fresa, coco y toronja, ya que te ofrecerá la hidratación que estás buscando con un gran sabor y extractos naturales. Isolite, el hidratador oficial de los rescatistas de la Cruz Roja Mexicana. Muy bien, pues vamos ahora sí con Jorge, Luigi y Bachatas con la sección de baile. Adelante con ellos. Así es, ese sí, ya vamos a bailar porque ya llegó el momento y ya está acá Luigi con nosotros y Jackie. ¿Qué vamos a bailar, chicos? ¿Qué tal? Buenas, pues vamos a empezar con salsa lineal. Buenísimo, entonces ya lo saben, los expertos están acá y le van a decir todo explicadito para que nos sigan todo el mundo allá en Radio Fórmula también. Bienvenido, chicos. Muchas gracias. Bueno, empezamos rápidamente con los básicos de salsa lineal. Son ocho tiempos, empezando hombres izquierdo al frente, mujer derecho atrás, de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro, hay una pausa, para atrás en cinco, seis, siete, ocho, otra pausa. Y de nuevo otra vez, un, dos, tres y cinco, seis, siete. Este es todo el tiempo. Vamos a empezar con la primera figura. Voy a hacer en básico en uno, dos, tres y levanté los brazos de la chica. Voy a darle un paso con un giro en cinco, seis, siete. La detengo aquí. Voy a hacer un tres sesenta en uno, dos, tres y cinco, seis, siete. La siguiente figura sería uno, dos, tres, vuelta con dos manos, cinco, seis, siete. Hago un volado, me giro yo, en uno, dos, tres, cambio seis, siete y la regreso de aquí hacia atrás en uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Voy a darle dos vueltas, un volado en uno, dos, tres, cinco, seis, siete y peino uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Esto es todo el tiempo con la chica. Vamos a hacer interactuar y vamos a hablar con música. Salsa lineal con música y siempre con la chica. Música. Empezamos. Y uno, cinco. Ahí está. Tu primera figura. Se va. Giro dos manos. Tres sesenta. Volado. Cambio. Regreso. Volado dos manos. Otra vez. Volado dos manos. Giro. Tres sesenta. Vuelta dos manos. Tres sesenta. ourd. Tres sesenta. Tres sesenta. Tres sesenta. Tres sesenta. Vuelvo a dos manos Giro dos manos Lanzo, cambio Regreso Peino dos manos ¿Sí? Muy bien, chicos Pues esta es la santa línea No se olviden de seguir y bailar con ellos Jackie, muchísimas gracias Teléfonos para cursos y todo lo demás Vamos a iniciar cursos El 2, 3 y 4 de agosto Cursos intensivos de baile Por supuesto, en el 33 1501-2138 Yo soy Luis Bachatas, estamos a sus órdenes Entonces ya lo saben Y con esto nos vamos a nuestro corte general Luzma, saludos, nos vemos en un ratito más Gracias Bueno, vámonos con la doctora Gabriela Portillo Nuestra ginecóloga Que ya está lista y preparada Que viene guapísima hoy mi muñeca Muchas gracias ¿Cómo está doctora? Muy bien, gracias Ceci Gracias por acompañarnos Gracias, muy amable Hoy un tema a tratar muy interesante, ¿verdad? Sí Ceci, es la dismenorrea El día de hoy les vamos a platicar Qué consiste la dismenorrea Que es el término médico para referenciarnos Que son los cólicos menstruales fuertes Esto es importante que alguna vez Las mujeres hemos presentado algún tipo de cólico El problema aquí es cuando este tipo de cólicos Empieza a ser Ya interfiere con nuestras actividades diarias Entonces ya debemos nosotros de buscar ayuda Para buscar la causa de estos cólicos Resulta que hay dos tipos de orígenes De los cólicos menstruales Una que es primaria y la otra es secundaria La primaria es cuando se origina del mismo útero Por contracciones uterinas Y la secundaria es por alguna enfermedad Debido como endometriosis, adenomiosis O por miomas que se originan en este tipo de cólicos Aquí lo importante es saber Identificar en qué momento Ya están afectando nuestra vida diaria Y si a pesar de que tomamos algún analgésico Y no se quitan Debemos de acudir con nuestro médico Eso es bien importante, doctora Atender esta dismenorrea Porque realmente son unos dolores fuertísimos Tremendos Tremendos Atenderlos completamente ¿A qué teléfono se pueden dirigir con usted, doctora? Claro que sí, estamos en sus órdenes 33 39 56 05 14 Cualquier duda, con mucho gusto Muy bien, doctora ¿Vamos a repetir su teléfono? 33 39 56 05 14 A sus órdenes Gracias, doctora Que le vaya muy bien Gracias, señor Un abrazo Hasta luego Vámonos con Nayeli Porque nos tiene una explicación de yoga para niños Adelante, Nayel, en estas vacaciones de verano Muchísimas gracias, Ceci El día de hoy les tengo una postura rapidísima Pero muy efectiva Para que la hagan todos los días Para fortalecer el cuerpo de los niños Las rodillas y las palmas sobre el piso Y van a hacer repeticiones como si fuera lagartija Doblan sus codos Se quedan en suspenso de 2 a 3 segundos Y hacen la postura de cobra Posteriormente se sientan sobre sus talones Y comenzamos de la misma forma Recuerden, rodillas y palmas sobre el piso Y doblamos lo que son los codos De esta forma los niños van a hacer 15 repeticiones 3 veces Háganlo todos los días Para que empiecen a fortalecer Desde las muñecas Los brazos, los hombros Todo lo que es el abdomen Y la parte física del niño Recuerden 15 repeticiones 3 veces Pueden hacerlo en la mañana En la tarde, en la noche, a la hora que sea Es un ejercicio muy completo Que lleva mucha fortaleza física Lo que es la postura de plancha Y la postura de cobra Nos vemos con más de Yoga Niños La próxima semana Vámonos al otro lado del estudio Adelante Muchas gracias Nayeli Y bueno, pues le damos la bienvenida hoy A Gaby Porque a partir de hoy Dará a conocer para todo nuestro hermoso público La sección de Tarot Cartas Cartas Tarot Ella va a estar manejando con nosotros Aquí en Arriba Corazones La sección de Cartas Españolas La sección de Cartas de Los Ángeles Y la sección de Tarot Bienvenida Gaby Hoy jueves Adelante Jorge Claro que sí Para toda nuestra gente Guadalupe Camarena Dieciocho de Junio del setenta y cinco La relación que tengo La que tiene ahorita durará Bueno, aquí dicen las cartas Que le costará mucho trabajo Esa relación Esa persona Tiene Maneja Este Aquí las espadas Sí Bastantes espadas Entonces dice que por lo pronto Le va a costar mucho trabajo Esa relación Sin embargo Este Ella es una reina Si ella siempre ve todo lo positivo Lo que se puede hacer Yo veo que debe de ponerle mucho corazón Y aquí veo a otra persona del pasado que tuvo su pareja Jessica Robles Veinticuatro de octubre del setenta y ocho Me reuniré con mi pareja esta semana Bueno, esta persona la veo que le gustan los placeres de la vida Sí, estas dos cartas me marcan la abundancia de los placeres de la vida Ella Ella Sí se reunirá con su pareja Es una persona muy intensa Y por supuesto está triste por algunas situaciones que tiene Las va a arreglar poco a poco Le veo triunfo en su carta Y también le veo la carta de la felicidad Edwin Gael Cuatro de julio del dos mil cinco ¿Me darán oportunidad de entrar a fuerzas básicas del fútbol? Bueno, aquí dicen las cartas Que esta persona es sumamente alegre Está en armonía Sin embargo, es muy difícil Que pase a esa parte del fútbol que él desea Necesita, como aquí nos marcan las cartas Que sí lo logrará Pero es cuestión de tiempo Va a tener un cambio radical Pero es a futuro Todavía falta Y también le viene triunfo ¿Sí? Gaby, Gaby Si alguien quiere contactarte directamente ¿Cómo lo pueden hacer? Claro que sí, es al 33-1176-5117 Recuerden, Gaby Gaby Pegado es mi Facebook Agréguense al WhatsApp Quien comparta la página de Arriba Corazones Y diga que me escuchó Me vio y le gustó el tarot Les regalaré un talismán Buenísimo Gracias, Gaby Bien María Magdalena García Beca del Jode Salvador Madrigal Tapatío Turi María de Jesús Jiménez Lucha Libre Nos vamos Nos despedimos ¿Y qué creen? Mañana es ¡Viernes! El cuerpo lo sabe y lo siente Gracias, Jorge Gracias a todos Mucho hermoso público Gracias Radio Fórmula Vámonos Hasta mañana Campo Azul Presentó ¡Gracias!